al Radio Público de la Nación 2019. Quiero saludar al señor Ministro de Hacienda, a los integrantes de la Comisión Mixta. Quiero recordar algunos acuerdos de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Lo primero es que el quórum para sesionar y adoptar acuerdos de la Comisión Mixta es de cinco senadores y cinco diputados. Segundo, que todas las sesiones de la Comisión son públicas. Es decisión de las subcomisiones de cómo van a abordar esta situación dependiendo de las condiciones de trabajo y la habilitación de las salas para este efecto. Tercero, que el funcionamiento de la Comisión Mixta y de las subcomisiones se rigen por el reglamento del Senado, excepto en lo concerniente de reemplazos de los señores diputados, que se realiza conforme a las normas reglamenta la Cámara. En esta materia yo quiero recordar que la práctica, la práctica, y quiero subrayar aquello, la práctica es generar todas las facilidades para asegurar que las subcomisiones puedan funcionar y que, más allá del fenómeno reglamentario, entendemos que durante el mes de octubre y noviembre muchas veces van a haber sesiones de nuestras respectivas salas en forma simultánea, y lo que interesa es que podamos coordinar el trabajo de manera conjunta. Cuarto, que la Comisión Mixta se pronuncie solo respecto de aquellas indicaciones que son presentadas en esta instancia, en consecuencia, para poder llevar a cabo el tratamiento de las indicaciones formuladas en las subcomisiones, incluyendo aquellas que hayan sido dejadas pendientes, es necesario que sean expresamente presentadas ante la Comisión Mixta. En otra reunión podremos precisar algunos otros procedimientos para facilitar lo que va a ser el debate nuestro, y en particular quiero pedir a los presidentes de las subcomisiones que tengan uno de los temas presentes. A veces hay temas que algunos parlamentarios, sean diputados o senadores, les interesa presentar, presentan la misma indicación en todas las partidas y al interior de cada uno de los servicios. En ese marco quiero proponer que podamos estudiar la fórmula para que se discuta una sola vez aquellas indicaciones que se repiten sucesivamente para tener una eficiencia en nuestro trabajo, pero que eso también se conversa al interior de cada una de las subcomisiones. Señor Ministro, reitero la bienvenida al señor director de presupuesto. Esperamos que esta experiencia sea positiva, en particular con la dirección de presupuesto, donde en una reunión que hubo en el día de ayer de los presidentes de las subcomisiones, subcomisiones, uno de los temas que se abordó es que nos puedan facilitar al máximo la entrega de información, información comparada de la ejecución y de los marcos presupuestarios de los años anteriores, a lo cual se accedió muy gentilmente, y se entiende que en el día de hoy, en un rato más, vamos a conocer las partidas que formalmente la Comisión Mixta no conoce y no va a conocer hasta que no se dé cuenta, se dio cuenta y por ende deberíamos poder contar con esa información y dar a partidas a todos los integrantes de esta subcomisión pronto. Señor Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, en el día de ayer, como usted decía, tuvimos una reunión con los presidentes de las cinco subcomisiones y creo que fue una buena reunión, una reunión franca en que se plantearon las inquietudes, hoy día se ha dado cuenta del presupuesto, así es que esperamos ir avanzando en conversaciones, en análisis del presupuesto a medida que vaya transcurriendo el trabajo de las subcomisiones. Hoy día, presidente, hemos concurrido para presentar el Estado de la Hacienda Pública, como corresponde, y partiríamos por mostrar, no sé por qué, sino, a ver, eso. La agenda de lo que pretendemos cubrir es primero hablar sobre el escenario macroeconómico del país y con un análisis también sobre lo que está pasando fuera de Chile. Luego, hablar sobre el tema de política fiscal, brevemente sobre modernización tributaria, modernización del Estado, facilitación del comercio, mercado de capitales, relaciones internacionales, políticas sociales, políticas laborales y de género. Esto cubre todas las áreas en que está involucrado el trabajo del Ministerio de Hacienda. Y, por supuesto, un comienzo con el Estado de la Hacienda Pública, donde vamos a actualizar proyecciones que corresponden al escenario macro 2018 y 2019. En el escenario macroeconómico, partir, presidente, por decir que el año en que parte una recuperación importante de la economía mundial, y esto está bastante claro en este cuadro, el mundo tiene un salto de crecimiento en 2016 a 2017 de medio punto completo. Cinco décimas o medio punto, es decir, pasa a crecer entre 3,2 a 3,7. Y la proyección actual de 2018 es 3,9. Esto viene del World Economic Outlook de julio. Sin embargo, presidente, queremos decir que está a punto de salir el World Economic Outlook de octubre. Estamos a días de conocer las proyecciones. Yo me aventuro del acuerdo a los sesgos que han imprimido las últimas declaraciones de altas autoridades del Fondo Monetario, entre ellas la directora Christine Lagarde, que es posible que veamos una rebaja de entre una y dos décimas en la proyección de crecimiento mundial para el año 2018. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido en 2018 si tomamos esta proyección? Es que se mantiene el crecimiento de economías avanzadas, pero mejora el crecimiento de economías emergentes, fundamentalmente por la recuperación de economías como Brasil, como la India, y una desaceleración que estamos observando, que vamos a comentar en un momento más, en la economía china. Ahora, ¿qué estamos mirando en Estados Unidos? Estados Unidos está teniendo una recuperación económica bastante fuerte. Está creciendo bastante más. El segundo trimestre ha marcado un hito porque es el mejor crecimiento que tiene desde comienzos del año 2014, con un 4,2%. Después vamos a ver algunos problemas que tiene la economía norteamericana, pero al menos en términos de crecimiento ha tenido una recuperación bastante fuerte. En cambio, en la economía china se ha visto una desaceleración, y es por eso que la proyección de crecimiento 2018 es inferior a la que tiene el año 2017. Y vemos entonces, es una desaceleración, podríamos decir una desaceleración suave, porque la economía china está proyectando crecer hasta la proyección que tenemos hoy, al 6,6%. Como sabemos, la economía china no es la primera economía del mundo, es la segunda, pero desde el punto de vista de la demanda de commodities, hay algunos commodities, y vamos a ver ya el efecto, en que esto se hace sentir, porque respecto de la demanda de cobre, China es el 45% de la demanda mundial de cobre. Entonces, cualquier desaceleración que haya en la economía china se hace sentir en el mercado de los commodities, y en particular para nosotros en el mercado del cobre. Tal vez más compleja, los riesgos a la baja de la economía mundial han aumentado recientemente. Y los riesgos vienen de tres partes distintas. En primer lugar, es que la Reserva Federal de Estados Unidos, su banco central, continúa el proceso de normalización de tasas, configurando un escenario de condiciones financieras internacionales más restrictivas. Esto, generalmente, en los ciclos de aumento de tasas de interés, esto golpea en forma especial a las economías emergentes. Y esto, en conjunto con otros temas. El segundo tema, este es un primer elemento con el cual vamos a tener que vivir. Las tasas de interés de política monetaria están aumentando en Estados Unidos, y eso es un proceso que va a continuar. Los futuros de mercado, ya así lo indican. Luego, el segundo tema, o segundo riesgo, es el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Yo quiero mencionar que aquí hay informaciones encontradas. Lo primero es que hay un tema con el conflicto entre Estados Unidos y China que no está resuelto, y que ha ido escalando. Hasta hace poco, esto era una parte relativamente menor del intercambio comercial, pero en el último anuncio, esto está llegando ya a más de 200 mil millones de dólares de intercambio. Para entender un poquito el tema entre Estados Unidos y China, el conflicto es que hay un tremendo déficit comercial bilateral entre Estados Unidos y China. Estados Unidos le exporta a China del orden de 120, 130 mil millones de dólares y China le exporta a Estados Unidos más de 500 mil. O sea, tenemos un desbalance del orden de 400 mil millones de dólares entre Estados Unidos y China, que es lo que ha motivado a la administración norteamericana, al presidente Trump, a tomar las medidas que han estado en la palestra en el último tiempo. Y esto todavía no se ve una señal de arreglo. Lo que sí, donde sí ha habido una noticia positiva en términos de conflicto comercial es en el reciente acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México en la reformulación del acuerdo de libre comercio de América del Norte, el conocido NAFTA, que tal vez va a tener ahora otro nombre, pero que es una renegociación de este tratado. Y eso es una noticia positiva, pero creo que por mucho que es una noticia positiva, no alcanza a contrarrestar el efecto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El tercer tema, menos debatido, es el plan de estímulo fiscal de Estados Unidos. Si usted mezcla una reducción de impuestos con un aumento fuerte del gasto, lo más probable es que se encuentre, ¿no es cierto?, con un déficit fiscal creciente. Y es así como en materia de déficit fiscal, lo que vemos acá es que el balance fiscal sea de alguna manera deteriorado, pero las perspectivas son de un deterioro mayor, y no solamente en términos del balance fiscal, sino en materia de la deuda pública. La deuda pública norteamericana es posible, bueno, y está muy cerca ya, que pase del 100% del PIB. Y esto es un elemento importante dentro del análisis que debemos tomar en cuenta. Simplemente quiero mencionar, hay algunos analistas que han planteado un riesgo de recesión hacia 2020. Este riesgo de recesión tiene que ver con tres elementos. Tiene que ver básicamente con estos tres, con una política monetaria más restrictiva, con una posible guerra comercial, si es que esta guerra comercial no se, de alguna manera se arregla por la vía negociada, de negociar un aumento, una mejora, un aumento del acceso de productos. Y el tercero es los efectos de este plan fiscal que generen un mayor déficit, que a su vez desencadene mayores niveles de deuda pública, y esa deuda pública empuje a mayores niveles de tasas de interés. Creo que eso es lo que hoy día, de alguna manera, tiene alguna preocupación dentro de los analistas. Estoy tratando de hacer correr esto, pero no corre fluidamente la presentación. Ahí está. En Latinoamérica, el primer trimestre, el primer semestre de 2018, ha sido bastante positivo. Después de, sobre todo, tras el muy acotado crecimiento económico de 2017, que fue 1,3, el 1,3 de Latinoamérica, claro, está influido por recesiones en algunos países. Tras eso, las principales economías de la América Latina muestran cifras positivas en lo que va de 2018. Sobresale, por supuesto, Chile, que está en la cabeza del crecimiento económico de América del Sur y de la Alianza del Pacífico. Pero también Perú ha tenido una recuperación interesante, países con recuperaciones, pero menos potentes, Colombia y México, y Brasil, con una situación de salida de recesión, pero definitivamente con un crecimiento que mejora, pero no es tan potente. El contraste aquí, dentro de los países grandes de la región, por supuesto, exceptuando Venezuela, es Argentina. Y en Argentina tenemos en el primer semestre una economía que se contrae, ancero dos, pero en el segundo trimestre se contrae cuatro o dos, y definitivamente va a haber una contracción de la economía argentina este año. La duda es que lo que pasa en el año que viene. Vamos ahora a ver los precios de los commodities, y aquí esto a veces se pierde de vista. Nosotros dependemos mucho del cobre, pero también dependemos del petróleo, dependemos en forma inversa. Nosotros dependemos alrededor de un 98% en las importaciones de petróleo. Para el consumo de combustibles líquidos, el 98% aproximadamente es importado, y por tanto, lo que estamos viendo acá es una... el precio del cobre básicamente está en los mismos niveles de hace un año atrás, pero el precio del petróleo ha subido casi 50%. Eso significa un deterioro de los términos de intercambio para nuestro país. Y esto no es menor, porque la mejor proxy o aproximación a los términos de intercambio es el precio del cobre partido por el precio del petróleo. No es exacto, pero el Banco Central publica una serie de términos de intercambio que van a reflejar esto. Ahora, este descenso, lo que nosotros pensamos, que llegó a un piso del orden de 2 dólares 65, este descenso es relativamente transitorio, y es así como el comité consultivo del precio del cobre determinó un precio del cobre de largo plazo, esto es en una visión a 10 años, en 2 dólares 98 la libra. Y, de hecho, lo que estamos viendo también es que luego de haber topado estos mínimos en 2 dólares 65, el precio del cobre hoy día está en torno a los 2 dólares 80. Ahora, el aumento del precio del petróleo tiene que ver con factores geopolíticos y una demanda mundial que se mantiene fuerte. Luego, pasemos a Chile. A pesar de las turbulencias externas, la economía chilena se recupera con fuerza. Y esto lo podemos ver tanto si lo vemos como crecimiento del PIB anual en la proyección 2018, que vamos a actualizar en un minuto más, como si lo vemos en los crecimientos semestrales. El primer semestre de 2018 hemos tenido un crecimiento de 4,8% que indudablemente, como hemos dicho siempre, se va a moderar en el segundo semestre. Ya estamos viendo algunos signos de moderación en julio y vamos a tener dentro de poco la próxima semana vamos a tener... No, la próxima semana. El viernes de esta semana vamos a tener el IMASEC del mes de agosto. Este IMASEC también va a mostrar crecimiento, pero crecimiento más moderado respecto de lo que venía creciendo el primer semestre de este año. Ahora, este mayor crecimiento es interesante mirar de dónde viene y el mayor ritmo de actividad ha estado marcado por un repunte de la inversión impulsada por construcción y obras. Y esto se está viendo, por ejemplo, si ustedes miran acá la formación bruta de capital fijo que hemos tenido en algunos momentos cayendo en varios trimestres, en varios semestres cayendo, el resto está, por supuesto, creciendo, pero vemos una contribución positiva de la formación bruta de capital fijo. La formación bruta de capital fijo es el componente más importante de la inversión y tiene dos vertientes, dos componentes. El primero es construcción y obras y el segundo es maquinaria y equipo. Lo que estamos mostrando, lo que más está creciendo ahora es maquinaria y equipo, pero también estamos observando un crecimiento en materia de construcción y obras y así el primer trimestre, luego de muchos trimestres de caídas, el primer trimestre de este año creció 1,9% y el segundo trimestre creció 4%. Nosotros vemos aquí una recuperación importante en este ítem que además es bastante intensivo en mano de obra, por lo tanto es positivo que veamos una recuperación en este ítem. Luego nos vamos a preguntar por los sectores y los sectores en particular el crecimiento de la actividad no minera y eso al primer semestre de 2018 alcanza un crecimiento de 4,4%. Hay que recordar que la economía chilena el 90% es no minero y el 10% es minero aproximadamente. O sea, 10% de la economía minería, 90% no minero y el crecimiento del PIB no minero se aceleró fuertemente en el primer semestre de 2018 y en particular en el segundo trimestre. En el primer trimestre de este año es el sector minero el que de alguna manera está impulsando el crecimiento pero eso cambia importantemente en el segundo trimestre y en el segundo trimestre es el sector no minero el que empieza a empujar el carro con mucho más fuerza. ¿Qué sectores vemos creciendo? Bueno, ahí ustedes tienen comercio, el que más ha crecido en el primer semestre electricidad, gas y agua manufacturas transporte en fin todos estos sectores creciendo más del 4% y eso indudablemente que tiene un impacto en el PIB no minero. De hecho si nosotros miramos a la lamparita si nosotros miramos qué ha pasado con las proyecciones no sé si me cuesta que pase un problema con la no responde a este no sé yo lo aprieto pero no responde el crecimiento efectivo de la economía no también puedo seguir sin la presentación pero es más gráfico poder continuar el crecimiento efectivo de la economía ha estado superando sostenidamente las expectativas de los agentes económicos yo creo que esto es un elemento importante cuando se dice bueno qué pasa con las expectativas bueno las expectativas se han quedado cortas del crecimiento y aquí les voy a mostrar qué ha pasado en los dos primeros trimestres del año primero en enero el crecimiento efectivo fue de 4,3% pero en para el primer trimestre en enero se esperaba 3,1% en febrero 3,3% en marzo 3,9% qué pasó esto es todavía más sintomático en el segundo trimestre en el segundo trimestre en abril se esperaba 3,8% en mayo 4% en junio 4,5% y finalmente fue 5,3% es decir un punto y medio más de lo que se esperaba a comienzos de ese trimestre y lo que vemos eso es respecto del crecimiento económico pero si lo vemos respecto del no minero el efecto es todavía mayor particularmente en el segundo trimestre donde comienza con una expectativa de 3,5% y termina con un crecimiento efectivo de 5,5% ahí hay dos puntos completos en que el crecimiento efectivo supera la proyección o expectativa que se tenía en el mes de abril luego comenzar comentar un poco respecto del empleo el empleo muestra su mejor desempeño desde 2013 en el en los si tomamos el periodo enero-agosto ahora aquí nos podemos empezar a ver nos satisface no querríamos que fuera más por supuesto que querríamos que fuera más pero que es lo que estamos viendo estamos viendo una recuperación un empleo que crece en los primeros 8 meses de este año al 2% en tasa anual y donde en particular hay una recuperación del empleo asalariado el empleo asalariado porque nos interesa el empleo asalariado un empleo con contrato seguridad social seguro desempleo un empleo calidad un empleo con protección social entonces tiene una diferencia del empleo cuenta propia en particular de que el empleo cuenta propia que es empleo calle entonces esto es una buena noticia es lo que querríamos ver nos gustaría ver más por supuesto que sí pero sí estamos viendo esta recuperación que es bastante fuerte la inflación esto lo comentó el presidente del banco central no aquí nos pasamos ah sí está bien el crecimiento de las remuneraciones se ha desacelerado eso es un hecho durante el primer semestre de 2018 el crecimiento promedio de remuneraciones reales es 1% y el crecimiento del primer semestre de 2017 era 1,7 pero si uno considera el crecimiento de la masa salarial real que es distinto de remuneraciones porque la masa salarial considera no solamente el salario sino que salario considerando empleo ¿no es cierto? o sea masa salarial para el empleo total y masa salarial para el empleo asalariado ¿cuál es la diferencia? la diferencia del empleo cuenta propia entonces nosotros vemos crecimientos de masa salarial real tanto total como empleo asalariado superiores al 3% entre el 3,3 y el 3,5 y ¿por qué es importante esto? porque eso es lo que explica que el consumo esté creciendo en forma significativa porque de lo contrario si no tuviéramos este crecimiento de la masa salarial tuviéramos solo un crecimiento del índice de remuneraciones del 1% no veríamos un consumo que está creciendo sobre el 4% en este momento ahora sí quiero hablar de inflación pero tengo problemas para pasarla definitivamente la inflación la inflación vuelve a ubicarse dentro de su rango de tolerancia y convergería a la meta del banco central de 3% hacia finales de año nosotros aquí estamos muy cerca de las proyecciones que tiene el banco central y ya lo vamos a ver en un momento más pero las proyecciones son estar en torno a 3% que es el punto medio del rango esto no sé se me pasó una bueno esto es cierto el peso esto es importante respecto del tipo de cambio el peso se ha depreciado pero una magnitud inferior a otras economías si nosotros tomamos que ha pasado al 30 de septiembre con el tipo de cambio respecto del 30 de septiembre de 2017 el Chile la moneda se ha depreciado 9% bueno esa es una depreciación relativamente baja está en línea con depreciaciones entre Nueva Zelanda digamos y Canadá Polonia se deprecia menos definitivamente y es sensiblemente menor a las depreciaciones de Brasil de Turquía y ciertamente de la de Argentina o sea había una depreciación del peso pero es una depreciación que está relativamente acotada luego la tasa de bonos en pesos esto es algo que se pone poca atención pero es algo muy importante la tasa de los bonos en pesos a 10 años se ha mantenido bastante estable en contraposición a la tasa de los bonos de tesoro de Estados Unidos si ustedes ven ahí en rojo la tasa del bono chileno está prácticamente en los mismos niveles incluso algo inferiores pero los mismos que estaba el primero de enero del 2018 mientras la tasa del bono de 10 años de Estados Unidos aquí estamos tomando el BCP a 10 años son bonos nominales es comparable mientras la tasa del bono del tesoro ahora los ejes por supuesto son distintos la tasa en pesos está en el eje en el eje derecho la tasa en dólares nominal está en el eje izquierdo y ha habido un incremento bastante fuerte en la tasa del bono norteamericano de alrededor de 70 puntos base mientras la tasa chilena ha permanecido bastante estable esto es algo bien notable lo que hemos visto en Chile es depreciación cambiaria volatilidad del tipo de cambio pero mucha estabilidad en las tasas y esto corresponde a un modelo macroeconómico y a una política en la cual el tipo de cambio se determina libremente por el mercado y tiende a absorber los shocks y esta absorción de los shocks del mercado entonces hace que esto no se traspase las tasas de interés en otros países donde los tipos de cambio están fijos la absorción de shocks se hace por la vía de las tasas de interés es mucho mejor que haya volatilidad en el tipo de cambio a que haya volatilidad en las tasas de tal manera que yo destaco para la economía chilena este elemento quiero también destacar un acuerdo el acuerdo de desarrollo integral como parte del trabajo del Ministerio de Hacienda el 17 de mayo de 2018 por petición del Presidente de la República el Ministerio asumió la responsabilidad de coordinar un acuerdo nacional en materia de desarrollo integral acuerdo que tiene 22 expertos en donde hay ex ministros de Estado donde hay otras autoridades de gobierno hay dirigentes laborales dirigentes del mundo empresarial académicos en fin y este es el grupo de integrantes tenemos en este momento un borrador de los acuerdos finales de la mesa de desarrollo integral lo que hemos intentado hacer es hacer una mirada de largo plazo respecto de nuestro país y ofrecer una hoja de ruta para dar un salto en la calidad de vida de los chilenos con especial énfasis en superar la pobreza y apoyar la clase media nosotros voy a comentar los ejes en los cuales tenemos nueve ejes relevantes los ejes son y estos correspondieron a reuniones temáticas crear empleos de calidad reducir la pobreza y proteger la clase media modernizar el Estado potenciar la inversión elevar la productividad desarrollar el mercado de capitales aumentar la competencia y mejorar las regulaciones y la protección del consumidor apoyar el emprendimiento y las pymes y profundizar la inserción internacional de Chile nosotros trabajamos en sesiones semanales durante casi tres meses en el Ministerio de Hacienda luego se procedió a redactar un documento final que tuvimos tres subgrupos de trabajo y una secretaría técnica en el Ministerio de Hacienda y un equipo editorial que tenemos hoy día este borrador que estamos puliendo terminando y esperamos entregarle al Presidente de la República durante el mes de octubre tenemos este documento contiene más de 100 propuestas para el desarrollo integral del país bueno aquí vamos a continuación actualizar las proyecciones macroeconómicas que hicimos acá en el mes a fines de junio en el informe de evaluación de gestión y la actualización de proyecciones es esta en primer lugar respecto de 2018 la proyección de crecimiento que tenemos es de 4,1% esta proyección supera el 3,8% que hicimos en junio pasado y está en línea está dentro del rango del Banco Central si bien es cierto en la parte baja del rango el Banco Central actualizó su proyección a niveles de entre 4 y 4,5% nosotros estamos hablando de 4,1% nos parece esto como proyección punto el Banco Central hace rango nosotros hacemos proyecciones punto y para el año 2019 tenemos una proyección de 3,8% esta proyección está exactamente en línea con el punto medio del rango del Banco Central que es 3,75 bueno nosotros 3,8 en este caso las proyecciones de demanda interna la expansión de 4,9% en la demanda interna para 2018 es consistente con lo que estamos viendo en materia de inversión hay un fuerte repunte de inversión 7,1% de aumento de inversión en el segundo trimestre y también lo que estamos viendo en una aceleración del consumo privado que está creciendo más de 4% 4,2% en el segundo trimestre de 2018 la proyección es algo superior a la del IPOM pero está muy cercana a la del IPOM en términos de 2019 tenemos una proyección de 4,6% algo más moderado el crecimiento de la demanda interna pero esto está en línea con el crecimiento que seguimos viendo en la inversión donde ya las proyecciones para 2019 están basadas en unas proyecciones de inversión que superan el 5% y con un consumo que crece algo menos respecto a las importaciones tal vez puede sorprender ese 13,3% de incremento de exportaciones proyectado pero yo quiero solamente recordar que el aumento el crecimiento de las importaciones promedio hasta agosto es de 16,1% de tal manera que es mayor al que estamos proyectando para el año y en 2019 estamos viendo una expansión más moderada pero en torno a la expansión de la demanda interna respecto del IPC ya lo conversamos hace un momento atrás 3% de variación anual diciembre diciembre la variación promedio es algo inferior este año también en línea con lo que plantea el Banco Central en materia de tipo de cambio nuestra proyección es de 636 para este año ahora ese 636 supone una convergencia desde los niveles actuales cercanos a 660 a niveles en torno a 650 y lo que estamos viendo para el próximo año es un tipo de cambio en torno a los 650 pesos respecto del precio del cobre el precio del cobre aquí está en un cambio que no es insignificante respecto de nuestra proyección anterior nosotros habíamos planteado una proyección y esto fue justo antes de que arreciara la guerra comercial de 312 y hoy día estamos planteando 296 es lo que estamos viendo que es una suerte de mantención si se mantuvieran cercanos a los niveles actuales hasta fin de año terminaríamos en un precio en torno a los 296 para el próximo año para el 2019 un precio del cobre de 3 dólares esto está en línea con proyecciones privadas de hecho el comité consultivo del precio del cobre planteó un precio de 301 la libra para 2019 y está por debajo de la proyección vigente de Cochilco que es 3 dólares 10 la libra nosotros planteamos 3 dólares de tal manera que esto es nuestra mejor proyección la que estamos actualizando respecto a los años que siguen por supuesto mañana el director de presupuesto en el informe de finanzas públicas va a hacer la actualización que corresponde política fiscal bueno en primer lugar nosotros partamos por el tema del déficit nosotros hemos planteado un proyecto un programa plan de austeridad fiscal para reducir el déficit este plan de austeridad nos permite ahorrar en torno a 1.100 millones de dólares por año en 4 años por eso están los 4.400 millones de dólares y eso es aproximadamente 1.5% del presupuesto vigente y de la mano de ese plan de austeridad y el mayor crecimiento económico anticipamos esta reducción del déficit fiscal de 0.9 puntos del PIB para este año para terminar en torno a 1.9 este es el déficit efectivo proyectado ahora como ustedes si ustedes recuerdan la proyección anterior era 1.7 hay un aumento leve pero que está ahí del déficit fiscal de 1.7 a 1.9 esto se debe completamente a la diferencia proyección del precio del cobre para este año o sea el déficit efectivo el aumento del déficit efectivo respecto de la proyección anterior responde al deterioro en nuestra proyección de precio del cobre para este año como ustedes recuerdan también anunciamos nuestro compromiso de convergencia gradual al balance estructural en 2017 el punto de partida es un déficit estructural de dos puntos del PIB y considerando nosotros hicimos varias consideraciones presiones de gasto y conjugando la necesidad de asegurar la provisión de servicios públicos el compromiso es reducir el déficit estructural en 0,2 puntos por año y es así como este año debemos llegar a 1,8 de acuerdo a nuestro compromiso y el próximo año a 1,6 creemos que lo más importante en esto en nuestro objetivo es el cumplimiento de esta convergencia y eso por eso hemos planteado algo que dada las circunstancias fiscales es exigente pero nos parece factible de lograr que es esta mejora de 0,2 puntos del PIB por año vamos a hacer también una actualización en materia de deuda pública a junio de 2018 la deuda bruta la deuda pública bruta alcanza 23,7% del PIB mientras que la deuda neta llega a 4,6% bueno ustedes recuerdan la rebaja las clasificaciones de riesgo nosotros tenemos como un objetivo poder estabilizar los niveles de deuda pública no a estos niveles pero tal vez a niveles algo un poco solamente un poco superiores y esa estabilización va a ser un desafío esencial para aspirar a recuperar la clasificación de riesgo esto no es algo menor porque no resulta y simplemente hay que considerar los compromisos que tenemos que no es solo cubrir el déficit fiscal sino también los compromisos que llamamos bajo la línea entre ellos el bono de reconocimiento que tenemos que ir cumpliendo año a año quiero mencionar estamos hablando de deuda que como resultado de las medidas para apoyar la liquidez ha habido un aumento en la participación de extranjeros en la deuda del fisco esto es un aumento bastante significativo luego de haber tenido una caída entre 2013 y 2016 entre 2016 y 2017 aumentó de 3,4% la deuda local en poder de no residentes a 12,2% y a junio de 2018 un 14,2% de la deuda pública está en poder de no residentes respecto de los fondos soberanos luego de su aumento entre 2010 y 2013 el FES se ha mantenido estable en los años sucesivos y el FRP por razones de construcción y de compromiso fiscal de aporte el FRP o fondo de reserva de pensiones ha ido aumentando de tal manera que si sumamos los dos fondos la estimación el dato más reciente es que estamos en torno a los 25 mil millones de dólares en fondos soberanos quiero también destacar en materia fiscal los temas de perfeccionamiento de la institucionalidad fiscal uno antes ahí el proyecto de ley que cree el Consejo Fiscal Autónomo nosotros en primer lugar valoramos el rol que ha tenido el Consejo Fiscal el Consejo Fiscal Asesor ha tenido una contribución importante en apoyar la transparencia y el debate público en materia fiscal ahora como ustedes saben el Consejo Fiscal hoy día el Consejo Fiscal Asesor está en base a un decreto del Ministerio de Hacienda y de tal manera que lo que hemos avanzado es un proyecto en un proyecto que le da autonomía este proyecto fue perfeccionado en el debate de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados yo quiero reconocer el trabajo que se hizo ahí porque eso permitió además que fue primero aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda luego pasó a la Cámara y fue aprobado por una altísima mayoría este proyecto en la Cámara y hoy día ha pasado ya a la discusión en el Senado este proyecto establece que el Consejo va a estar integrado por cinco miembros designados por el Presidente de la República previo acuerdo del Senado en la versión que sale de la Cámara quienes durarán cinco años en su cargo y el mecanismo de selección está diseñado para disminuir su relación con el ciclo político eso es muy importante de entender el Consejo será remunerado y tendrá recursos para contratar personal y realizar estudios eso hoy día el Consejo no lo puede hacer primero no es remunerado el Consejo tampoco tiene recursos para contratar personal y realizar estudios hoy día en la versión que va a estar a consideración del Senado tiene ambas características quiero también mencionar que dentro del proyecto de ley se han ampliado las funciones del Consejo Fiscal y entre las nuevas funciones y atribuciones de este Consejo destacan proponer al Ministerio de Hacienda cambios metodológicos para el cálculo del balance estructural manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas de balance estructural y proponer medidas de mitigación evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de su evaluación esta es una función nueva que no tiene hoy día por ejemplo el Consejo realizar informes en relación a los estudios y análisis que le competen los que serán presentados ante el Congreso contratar los estudios y asesorías que se requieran para el cumplimiento de sus funciones y proponer cada año al Ministro de Hacienda los nombres de los integrantes de los comités consultivos tanto de precio del cobre como de PIB tendencial cuando se produzcan vacancias cosa que ya está ocurriendo porque los nuevos integrantes que han reemplazado a los que han salido de los comités de expertos ya fueron propuestos este año por el Consejo Fiscal Asesor quiero hacer un comentario breve respecto del proyecto de modernización tributaria bueno este tiene está basado en una serie de principios primero es un proyecto pro inversión y empleo el proyecto busca incentivar el crecimiento económico la inversión la creación de empleos y el ahorro en términos de también de modernización y certeza jurídica fortalece la equidad vertical y restituye la equidad horizontal busca otorgar certeza jurídica y ser predecible para todos los contribuyentes incorpora la nueva economía digital yo quiero destacar que no es solamente incorporar la economía digital desde el punto de vista de grabar la economía digital sino también de que la relación entre el servicio de impuestos internos y los contribuyentes se dé aprovechando la tecnología digital de tal manera que por ejemplo cada contribuyente hoy día va a tener una carpeta electrónica que va a poder acceder con su root y una clave moderniza y esto es parte de la modernización de la relación del contribuyente con el servicio es un proyecto pro pymes se concentra en hacer el camino más fácil a las pymes y emprendedores y resguarda los equilibrios fiscales cosa que se tuvo especial cuidado de mantener un efecto neutro en realidad no es neutro es positivo sobre la recaudación especialmente en el periodo de transición y en régimen tiene alguna contribución también a la recaudación fiscal en términos de aquí se saltó una así es que voy a volver atrás ahí las principales medidas para impulsar la inversión bueno en primer lugar este es un sistema tributario lo que propone este proyecto es un sistema tributario único más simple y completamente integrado se establece también una depreciación instantánea transitoria un régimen transitorio por dos años para nuevas inversiones en activos fijos que consiste en un 50% de depreciación instantánea y esto en general para todo el país 50% y el otro 50% puede ser depreciado en forma acelerada de acuerdo a la legislación vigente respecto de ahí hay un incentivo especial para invertir en la Araucanía para la región de Araucanía el beneficio es depreciación 100% instantánea por inversión en activos fijos durante también los próximos dos años también se extiende la rebaja del crédito fiscal de IVA en la construcción de vivienda esta rebaja hay que recordar que estaba entre 2.000 y 4.500 UF y aquí no se repone hasta 4.500 sino hasta 4.000 y en vez de ser un 65% como es hasta 2.000 UF hoy día es de 45% de crédito sobre el IVA entre 2.000 y 4.000 UF de costo de vivienda respecto del tema de evolución creemos que esto es bien importante es otro de los temas que nosotros hemos pensado que va a ser va a impulsar la inversión es reducir si consideramos los dos efectos de 8 meses a 65 días el plazo máximo de devolución del IVA para la inversión las compras de activos fijos nos parece que esto es bien importante que podamos reducir ese periodo de tiempo en casi 6 meses no exactamente pero casi 6 meses un sistema tributario que apoye el crecimiento de las pymes y el emprendimiento ¿cuáles son los elementos centrales en esta materia? bueno primero que la incorporación es una es de acuerdo a una cláusula automática no se distingue la naturaleza jurídica de la pyme se considera empresas productivas con ingresos anuales hasta 50.000 UF en los últimos tres años o sea cualquier empresa productiva es decir que tenga ingresos que cuyos ingresos sean al menos un 65% de rentas activas tiene acceso a este régimen a esta cláusula propime independiente de cual sea la forma jurídica de la empresa y la naturaleza de sus propietarios luego hay una simplificación de trámites y esto es bastante nuevo en el sentido de que hoy día el servicio va a tener la obligación de hacer una propuesta para todas las empresas que tengan ventas inferiores a 50.000 UF a todas las pymes se les va a hacer una propuesta de declaración de impuesto a la renta para las pymes que tengan ventas hasta 10.000 UF se tendrán la opción de tributar en base a los márgenes de su industria sin necesidad de llevar contabilidad se mantiene la opción de transparencia tributaria para los dueños de pymes que sean personas naturales hay un incentivo a la reinversión de utilidades lo que significa una rebaja de la tasa del 25 al 12.05 por las primeras 8.000 UF de ingreso en la medida que esto sea reinvertido y se crea la institución es un nuevo servicio fiscal de defensoría del contribuyente a cargo de velar por el respeto de los derechos de los contribuyentes especialmente para las pymes y personas naturales que no tienen la posibilidad de acceder a asesorías tributarias externas quiero hablar ahora de modernización del estado en materia de modernización del estado trabajo que abordamos en conjunto con el ministerio secretaria general de la presidencia se ha creado un consejo asesor permanente en modernización del estado esto está creado por decreto de julio 2018 va a asesorar al gobierno en el diseño de un plan de modernización de largo plazo y en el seguimiento de este plan que se ha creado también una secretaría de modernización del estado radicada en el ministerio de hacienda que va a articular la ejecución de los recursos y las distintas iniciativas que apuntan a modernizar al estado y va a coordinar la implementación de las medidas para la agenda de modernización del estado también tenemos la transformación digital y modernización en procesos de la administración pública si puedo bueno aquí hay varios temas chile sin papeleo elimina el papel de todos los procedimientos administrativos que utiliza el estado para su funcionamiento salvo excepciones muy calificadas chile atiende digital el estado opera en torno a 270 millones de trámites al año que en su mayoría son presenciales se busca que el ciudadano tenga una ventanilla única desde la cual interactuar de modo digital con los servicios públicos siguiendo los mejores estándares internacionales nuestro nuestra estimación es que si uno pudiera evaluar el costo de los usuarios más el costo que usan en tiempo los funcionarios públicos los ahorros de recursos superan los mil millones de dólares en digital y digitalizar la relación de los ciudadanos con el estado fortalecer chile compra vamos a impulsar estamos trabajando en eso en este momento en el ministerio de hacienda junto con chile compra impulsar modelos de compra colaborativos que permitan agregar demanda de distintos servicios públicos implementar micro compras que va a ser una herramienta para acceder a compras digitales en productos de bajo monto y en el caso de chile gestiona estamos reimpulsando chile gestiona hemos tenido un plan piloto en 12 servicios dependientes del ministerio de hacienda este programa mide el desempeño y estamos expandiéndolo a diversos ministerios y servicios públicos en este momento pensamos presidente también enviar un proyecto de ley respecto de chile gestiona de traer al congreso para debatir como institucionalizarlo más allá de que sea creado por un programa o por una iniciativa o decreto del ejecutivo en materia de facilitación de comercio tenemos CISEX el sistema integrado de comercio exterior y tenemos algunas novedades que contarles en primer lugar hacia marzo de este año alrededor de un 25% de nuestras exportaciones estaban cubiertas por CISEX a agosto aquí hay alguna estacionalidad no se da igual todos los meses estábamos en 37 nuestro plan y objetivo es que a través de CISEX es superar el 50% de las exportaciones chilenas a través del sistema integrado de comercio exterior de aquí a fines de año pero también han habido otros avances no solamente aumentar aquel el porcentaje de las exportaciones que salen utilizando este mecanismo sino también se ha interconectado en la interconexión portuaria para la interoperabilidad de CISEX con los puertos y de esa manera ya hemos logrado una interconexión con Directemar la empresa portuaria de Valparaíso y el Servicio Nacional de Aduanas acortando el ciclo exportador quiero decir que el puerto de Valparaíso ha sido pionero en esto y es el primer puerto que a través de Siloport está conectado con CISEX produciendo un ahorro de alrededor de 10 días en una operación en el papeleo para una operación de comercio exterior lo que significa entre otras cosas recuperar antes el IVA también esto mismo hemos planeado tenerlo para los puertos de la octava región de aquí a fin de año así que otro de los objetivos es tener esta interoperabilidad portuaria funcionando en los puertos de Coronel San Vicente y Lirquén en la octava región y en dos años tenerlo extendido a todos los puertos de Chile la interoperabilidad portuaria esto es una manera evidente de mejorar la competitividad de las exportaciones chilenas que no viene por la vía cambiaria sino por mejorar la operación logística de nuestros puertos y apoyar así a nuestros exportadores también estamos incorporando los trámites de Cerna Pesca que permiten exportar por CISEX a nuevos mercados y estamos integrando el nuevo sistema de exportaciones mineras de Acolchilco estamos ahora una cosa es la interconexión lo que llamamos este sistema interconectado de comercio exterior a nivel del país en Chile pero otro es la interconexión con otras ventanillas y ya hemos avanzado con la alianza del pacífico en integrar nuestra ventanilla única para generar todos los beneficios de una ventanilla única de comercio exterior el óptimo es estar conectado con otras ventanillas únicas de tal manera que tenemos ya un trabajo avanzado con los países de la alianza del pacífico y no nos vamos a quedar acá vamos a extendernos también a otros mercados también en certificación electrónica con firma digital y la integración entre la guía de despacho electrónica y la factura electrónica de exportación tenemos otras iniciativas para fomentar la exportación de servicios el programa de apoyo a la exportación de servicios globales de Chile este es un programa que viene en el ministerio de hacienda nosotros hemos continuado creemos con mucha fuerza en el potencial de Chile como un exportador de servicios y por tanto tenemos un préstamo BID que está desde hace algún tiempo por 27 millones de dólares en 4 años y la unidad ejecutora de este programa está constituida y coordinada está en el ministerio en nuestro ministerio los principales objetivos se refieren a generación de capacidades empresariales atracción de inversiones mejoramiento de capital humano para el sector de servicios globales y crear un ecosistema de coordinación interinstitucional también está funcionando presidente el comité público privado de exportación de servicios que es una instancia de coordinación público-privada que busca diagnosticar y proponer soluciones obstáculos que existen en el sector de exportación de servicios este acuerdo está organizado en tres subcomités uno de indicadores y estadísticas para establecer bases para un observatorio del sector de exportación de servicios otro de capital humano para analizar las brechas de capital humano si queremos ser un país con potencialidad en exportación de servicios tenemos brechas de capital humano que debemos cubrir y otro aduanero y tributario que también actualiza mensualmente las cifras de exportación de servicios y mira cómo mejorar justamente los procedimientos en materia aduanera para potenciar nuestra exportación de servicios quiero hablar ahora de mercado de capitales presidente en mercado de capitales tenemos un proyecto que acaba de ser aprobado por el senado y que está en tabla para la votación de la cámara el día de mañana bueno hay que recordar que nuestra legislación bancaria data del año 1986 prácticamente ha tenido pocos cambios importantes este es el primer cambio o es el cambio más importante que tiene en 30 años nuestra legislación bancaria o sea han habido algunas modificaciones pero básicamente este proyecto nuestro nuestro sistema nosotros estamos en Basilea 1 entonces aquí lo que estamos hoy es Basilea 1 establece un requerimiento de capital en base a activos ponderados por riesgo de 8% Basilea 3 pasa a un requerimiento de capital bastante superior de al menos 10,5 pero luego de 10,5% si el banco es sistémico puede tener hasta 3,5% más de requerimientos de capital que es importante en esto y es que bueno este es un proyecto que viene este es el clásico caso de proyectos que trascienden un gobierno este es un proyecto que viene del gobierno anterior y nosotros lo hemos trabajado hemos logrado un acuerdo en esta en esta aquí en el Senado este acuerdo permitió aprobarlo de forma muy expedita en una sesión de Senado hace pocos días y en ese acuerdo el tema central fue lo que se logró en materia de reserva bancaria que es un equilibrio entre dos posiciones una no hacer nada y otra es lo que venía exactamente de la Cámara y creo que es un acuerdo muy satisfactorio el que se llegó ahora razones importantes de entender por qué nos interesa aparte del detalle que la Comisión de Mercado Financiero hay una cosa importante en términos de la institucionalidad del sector financiero la Comisión de Mercado Financiero va a asumir las funciones de las BIF de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras esto ocurre esto en base a este proyecto de ley y de tal manera que las BIF va a ser absorbida por la Comisión de Mercado Financiero y va a quedar en un solo regulador colegiado de cinco miembros con un presidente la regulación completa del sistema financiero yo creo que hay dos elementos importantes el primero la estabilidad del sistema financiero o sea transitar hacia Basilea 3 es mejorar la estabilidad del sistema financiero y en segundo lugar que no es algo menor para nosotros desde el punto de vista del Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda está bastante documentado los casos de crisis bancarias crisis financieras que generan efectos de costo fiscal muy fuertes en algunos casos superan 50% del PIB el costo fiscal de crisis financieras y lo que estamos haciendo acá al llegar a Basilea 3 es permitir reducir el potencial costo fiscal de los problemas financieros porque al final el fisco está prestando una suerte de garantía implícita a la operación del sistema y que siempre ocurre en todas las latitudes cuando transitamos hacia unos mayores niveles de capital es el capital de los bancos primero el que tiene que absorber posibles pérdidas de tal manera que no tiene que absorber la del fisco de tal manera que yo diría que tiene el doble efecto en materia de estabilidad financiera y tiene el efecto positivo en materia de lo del del pasivo contingente del sector público tenemos también el proyecto de ley sobre datos personales que se está discutiendo en este momento en el senado tenemos una mesa de trabajo en este proyecto bueno la legislación sobre datos personales vigentes desde 1999 pero las tecnologías han incrementado exponencialmente el uso y valor de los datos personales por lo tanto se nos hace necesario acercar la regulación chilena a los mejores estándares internacionales tenemos un proyecto que provee una legislación moderna y flexible consistente con los últimos principios internacionales y acuerdos adoptados por Chile fortalece los derechos de los titulares de los datos en base a las recomendaciones de la OCTE crea una nueva institucionalidad de tal manera que el consejo de transparencia pasará a tener el rol fiscalizador de esta normativa de datos personales se regulan responsabilidades y obligaciones de las empresas que procesan datos se disminuyen las barreras a los flujos transfronterizos de datos y aumenta la confianza del público en las entidades que utilicen datos esperamos que este nuevo marco legal no solamente proteja los datos de las personas sino que también permita potenciar el desarrollo de la economía digital en nuestro país hemos anunciado también presidente un proyecto de ley de ciberseguridad que es interesante que este es un trabajo reciente que hizo el foro económico mundial de 2018 si ustedes ven aquí en el eje de abajo está la probabilidad de ocurrencia del evento y en el eje vertical está el impacto esperado y claro por ejemplo ciberseguridad tiene o ciberataques tiene algo menos de impacto que las armas de destrucción masiva pero tiene una mucho mayor probabilidad de ocurrencia o sea lo que ocurre es que vamos a tener que adecuarnos a estos nuevos riesgos que está enfrentando el gobierno lo está tomando de forma hay una coordinación de todo el tema de seguridad porque esto se da no solamente en el sector financiero esto se da en otros sectores también pero en lo que corresponde al sector financiero nosotros hemos estado trabajando con una misión que vino del fondo monetario que conoce mucho de este tema nos ha hecho una serie de recomendaciones nos ha entregado conclusiones preliminares y estamos preparando un proyecto de ley en materia de ciberseguridad financiera que vamos a enviar al congreso para poder discutirlo acá yo sé que este es un tema que preocupa y que preocupa a los parlamentarios algunas indicaciones del proyecto en el proyecto de ley de banco fueron acogidas algunas indicaciones parlamentarias parlamentarios aquí presentes pero creemos que necesitamos legislar en esta materia hay que establecer requisitos y principios hoy día todo el tema de ciberseguridad se está viendo como una normativa general necesitamos una normativa más específica y una adecuación y una mayor inversión en el tema de ciberseguridad cosa que como van a ver en algunos temas del presupuesto ya se está recogiendo la mayor inversión en ciberseguridad en el sector público relaciones internacionales bueno en esta materia nosotros trabajamos muy en equipo con el ministerio de relaciones exteriores solamente decir que nosotros queremos en un ambiente internacional más proteccionista nosotros mantenemos nuestro compromiso irrestricto con el comercio y con la apertura en 2017 nuestro intercambio comercial alcanzó los 130 mil millones de dólares casi un 50% del PIB de ese año de los cuales las exportaciones representan casi 80 mil millones de dólares en la actualidad como ustedes saben Chile tiene acuerdos vigentes con 26 tiene acuerdos comerciales vigentes 26 acuerdos comerciales vigentes con 64 países que representan el 86% del PIB mundial y queremos también relevar que casi el 95% de nuestras exportaciones están cubiertas por esos acuerdos es decir nuestras exportaciones un 95% de nuestras exportaciones van a mercados con los cuales tenemos tratados de libre comercio vigentes de tal manera que esto exige no solamente tener acceso a mercados sino que también dar acceso a nuestro mercado y por eso el arancel efectivo de las importaciones chilenas el año 2017 fue de 0,83% es decir menos de 1% medidas para profundizar el comercio internacional y el desarrollo sostenido y la del país nosotros como ustedes saben a comienzos de marzo se firmó el CPTPP no es TTP sino TPP que permitirá el Trump Pacific Partnership que permitirá profundizar los lazos comerciales con Asia Pacífico estamos trabajando en la modernización del acuerdo con la Unión Europea y estamos en este momento haciendo un acuerdo entre la Alianza del Pacífico y los estados asociados Australia Canadá Nueva Zelanda y Singapur también estamos trabajando en acuerdos comerciales con Brasil y modernizando el acuerdo del Mercosur es decir aquí hay dos tipos de trabajo que estamos haciendo en acuerdos comerciales uno es profundizando acuerdos existentes y el otro es trabajando en nuevos acuerdos comerciales con otros países otras economías en materia de doble tributación internacional esto es bien importante tenemos varios acuerdos vigentes aprobados por el Congreso chileno y aprobados por los congresos de los países con los cuales los tenemos tenemos otros acuerdos que están aprobados por nuestro congreso y no están aprobados por el congreso como por ejemplo el caso de Estados Unidos que esperamos una aprobación en ese país del convenio de doble tributación con Chile y estamos en este momento tramitando convenios de doble tributación internacional con Alemania Finlandia Holanda e India ¿por qué menciono estos países? porque estos son países importantes como fuente de nuestra inversión extranjera que hoy día no están cubiertos por un tratado de doble tributación tenemos también el compromiso de promover un desarrollo sostenible en base a los mejores estándares internacionales tenemos un compromiso con la agenda de desarrollo sostenible y con las metas de esta agenda de desarrollo sostenible 2030 de las Naciones Unidas estamos trabajando en reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental y en materia del acuerdo de París el Ministerio de Hacienda está elaborando la primera estrategia financiera nacional frente al cambio climático en la Alianza del Pacífico estamos regulando estamos trabajando en el Comité de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico en regular las aplicaciones tecnológicas relacionadas con el sistema financiero lo que llamamos FinTech y hemos ya establecido en el última reunión del Consejo de Ministros de Finanzas de los cuatro países de la Alianza del Pacífico algunos principios que están establecidos en un documento como por ejemplo reconocer que estas aplicaciones nos dan una oportunidad porque fomentan la innovación en la prestación de servicios financieros esa es la parte positiva pero la parte que tenemos que cuidar es que deben preservar la integridad y estabilidad financiera y la protección del consumidor también en la parte positiva la promoción de la competencia de estas aplicaciones y la mayor inclusión y profundización financiera hay algunos que antes no estaban en los mercados financieros y que estos nuevos vehículos les permiten estar en materia de políticas sociales y con esto ya vamos terminando presidente en materia de políticas sociales debemos apuntar a diversas dimensiones en que se manifiesta la pobreza yo quiero recordar aquí en la encuesta que hace en 2017 alrededor del 20% de la población de Chile se encuentra en situación de pobreza multidimensional y aquí tenemos la contribución relativa de las dimensiones de la pobreza multidimensional en educación trabajo salud vivienda y redes nuestro desafío bueno el 69% del gasto del gobierno central corresponde a gasto de erogaciones sociales primero primer punto y nuestro desafío es asegurar diseños de políticas sociales eficientes que prioricen a los sectores con mayores carencias compatibilizando las necesidades de la ciudadanía con asegurar un crecimiento sostenible en el largo precio y es por eso que el ministerio de Hacienda presidente también coopera con otros ministerios en el diseño de las políticas sociales vamos a ver algunos ejemplos de esto luego en las mesas de acuerdo nacional nosotros hemos trabajado apoyando la mesa de acuerdo nacional por la salud digna y oportuna y la mesa de acuerdo nacional por el desarrollo y la paz en la araucanía además estamos participando activamente en el proyecto de diseño e implementación de la red clase media protegida que ya viene en parte en este presupuesto del que se ha dado cuenta esta mañana luego en términos de terminamos con políticas laborales y de género es otra área de coordinación del ministerio en la cual bueno solamente para considerar acá porque que nos preocupa nos preocupa las tasas de desempleo fluctúan fuertemente por grupo etario y por género entonces aquí tenemos unas mucho mayores tasas de desempleo para los jóvenes pero aún mayores en mujeres y especialmente en los grupos inferiores a 35 años tenemos tasas sensiblemente mayores en mujeres también tenemos diferencias importantes en la tasa de participación laboral según sexo y edad hay una mayor participación laboral de hombres en hombres estamos sobre el promedio OCDE en mujeres estamos bajo el promedio OCDE y estamos cerca del en mujeres cerca del 50% pero aún queda mucho por avanzar en materia de participación laboral femenina ¿cuáles son las iniciativas en la cual hemos participado apoyando fundamentalmente al ministerio de trabajo pero también al ministerio de la mujer el proyecto de ley de salacuna universal para madres trabajadoras que elimina la condicionante de 20 o más trabajadoras con la cual todos los hijos de madres trabajadoras tendrán derecho a salacuna el proyecto de ley que regula un contrato especial para jóvenes estudiantes ustedes conocen el proyecto de ley de trabajo a distancia que adapta el mercado laboral a los nuevos modelos de negocio que trae la revolución tecnológica el proyecto de ley que regula la cotización de trabajadores independientes que incorpora a los trabajadores independientes a los sistemas de protección social en materia de salud y pensiones considerando una gradualidad una gradualidad importante larga en el tiempo y un periodo de transición la ley de reajuste del salario mínimo que conocen bien y estamos trabajando con el ministerio del trabajo y presidencia de la república en el proyecto de reforma de pensiones presidente con esto que actualiza las proyecciones macroeconómicas y que a la vez muestra los trabajos que estamos realizando en distintas áreas creemos que uno de nuestros objetivos no es solamente mejorar el crecimiento del año sino que el crecimiento tendencial el crecimiento de largo plazo en la economía chilena y por eso estamos mostrando una serie de áreas en que ya sea a través del trabajo que hacemos directamente en el ministerio de hacienda o en cooperación con otros ministerios estamos mejorando nuestra institucionalidad en materia fiscal en materia social en una serie de otras áreas y en materia laboral y esto debe permitir nosotros somos optimistas en que creemos que esto va a permitir mejorar las posibilidades de desarrollo de la economía chilena esto es mejores posibilidades de crecimiento mejores posibilidades de empleo mayores salarios mayores oportunidades gracias presidente muchas gracias ministro el objeto de la sesión es conocer el estado de la hacienda pública como marco para la discusión que le corresponderá a la comisión mixa de presupuesto realizar en el próximo dos meses se ofrece la palabra senador monte don carlos gracias gracias presidente la verdad que esta es una sesión siempre muy importante pero siempre el parlamento llega sin muchos antecedentes porque conoce ahora básicamente en mayor detalle lo supuesto nosotros para prepararnos para esto estudiamos el acta de la sesión del 27 de septiembre del consejo fiscal asesor que da muchas luces respecto a los problemas que hay implícitos acá o preguntas y en ese sentido quiero plantear algunas consultas fundamentalmente o sea uno puede decir que los supuestos utilizados para construir el escenario macroeconómico parecen bastante razonables aunque hay algunas variables que están desalineadas respecto a lo que dijo el banco central y a lo que dice como llaman aquí el mercado en fin parece razonable el crecimiento del producto que se encuentra en medio de la banda de proyección del central y la proyección de inflación que también se encuentra en la línea con lo proyectado sin embargo la proyección de variables como la demanda interna que afecta directamente la estimación de ingresos tributarios es algo optimista comparada con la proyección de central que dijo el banco central dijo 3,7 aquí se parte la base según lo que se nos ha informado un 4,6 incluso analistas privados más optimistas dijeron 4% y la otra variable que parece algo optimista es la estimación del precio del cobre 2019 que supera en 15 centavos la proyección del central y las preguntas son cómo afectaría la proyección de ingresos tributarios y totales ocupar un supuesto más realista de la demanda interna y cómo afectaría la recaudación la recaudación de ingresos estipulado en el proyecto de ley el ocupar la misma proyección de precios del cobre que el banco central quiero recordar de que una disminución del precio del cobre en un centavo disminuye en 50 millones de dólares el cálculo y sin considerar los cambios de la proyección de demanda interna si se ocupara el mismo supuesto que el banco central tendríamos una sobreestimación de los ingresos tributarios de 750 millones de dólares bueno en relación a ¿qué haríamos en caso que tuviéramos un escenario más parecido al del central? yo quiero terminar con una reflexión sobre esta parte todo esto es importante en lo supuesto del escenario macro porque se determinan los ingresos y algo tiene el sistema de discutir los ingresos tributarios que eso es una decisión exclusivamente de Hacienda el Consejo Fiscal Asesor no tiene autoridad para evaluar los factores que determinan el ingreso tributario los ingresos tributarios estimados cosa que deberíamos considerar cuando discutamos acá en el Senado al menos el Consejo Fiscal Asesor alguien tiene que evaluar si los supuestos están en línea o no la segunda línea de consulta es la a partir del acta del Consejo Fiscal Asesor los consejeros dijeron denos más información de la variación de los ingresos por el cobre bruto es decir CODELCO en los años 19 especialmente respecto al 18 y dice que se mencionan en el documento de ustedes los costos unitarios de producción del cobre aquí hay estimaciones optimistas del precio del cobre ¿qué pasaría si no fueran eso? y quisiéramos pedirle que comparta con la Comisión Mixta la información que le entregó usted al Consejo Fiscal Asesor que consta en el acta respectiva respecto a cómo llegaron a esa conclusión porque el Consejo Fiscal Asesor tenía muchas dudas en relación al proyecto de modernización tributaria esto afecta directamente el nivel de recaudación fiscal este proyecto está todavía en discusión pero la pregunta es los mayores ingresos que usted estima para el 2019 estos 1440 millones de dólares ¿se incluyen dentro de los recursos contemplados en el proyecto presupuesto o no se incluyen? eso no nos queda claro de los antecedentes que tenemos en cuarto lugar aquí se dice que va a crecer el presupuesto 3,2% la verdad que hemos consultado a mucha gente cómo llegan al 3,2% que en general nos parece que es razonable no es la discusión respecto a qué crece el 3,2% es respecto al proyecto de presupuesto del año 2018 la ley aprobada el 2018 y cuando se reconstruye la cifra utilizada como base no corresponde ni siquiera a la actualización a julio del 2018 ni a la ley aprobada ¿a qué corresponde? ¿por qué se optó por anunciar de esa manera esto y no la forma más habitual? ¿qué significa esto que en el cálculo se están recortando adicionalmente otros programas? en fin respecto aquí a 3,2% y esto no es sólo válido respecto al presupuesto en general sino que en varias partidas por ejemplo lo que se dijo de salud todos los cálculos que tratamos de hacer no dan la cifra entonces nos interesa saber respecto a qué son los cambios el otro tema respecto al déficit estructural es interesante para los señores senadores y diputados que el gobierno volvió a la modalidad antigua y dentro de esa modalidad antigua resulta que en los últimos 10 años el año mejor de todo ha sido el 2015 donde hubo un superávit de 0,5% que no correspondía a lo que el gobierno anterior había dicho porque usaba otra metodología de cálculo y nos parece importante en este sentido y al final sobre todo el gráfico que usted presenta se presenta una disminución del déficit estructural de 1,8% del PIB hasta 1,6% o sea 0,2% ¿en qué medida esto se debe a un real esfuerzo por una disminución de gastos proyectados y cuánto un cambio en los parámetros estructurales utilizados en su medición no conocemos el algoritmo que se calcula no conocemos a qué se llega en potenciales y en ingresos efectivos y quisiéramos tener una explicación de eso y finalmente nos parece importante ver cómo va a tratar en el proyecto en el balance estructural el proyecto de modernización tributaria si está incorporado o no dentro de las principales medidas que anunciaría la recaudación fiscal se encuentra dentro de la reforma el impuesto sustitutivo del FUT y el registro de activos en el extranjero es muy importante dentro de cómo financia sobre todo cuyas recaudaciones estimadas eran mil millones para el primer año y mil quinientos para el segundo año o sea si se aprobara en mil millones de dólares para el 2019 mil quinientos millones de dólares para el 2020 en años anteriores y usted se recordará porque incluso hizo declaraciones al respecto el consejo fiscal asesor recomendó no incluir estos recursos en la medición de la convergencia del balance estructural y pidió que no se considerara porque se está tratando cómo están ustedes tratando estos recursos en la actualidad se está incluyendo estos recursos en la proyección para alcanzar la meta propuesta del balance estructural de 1.6 del PIB cómo afecta este proyecto de ley el espacio de gasto esperado en la proyección financiera para los próximos años dicho de otra manera el famoso cálculo de los gastos de la presión de gasto y los gastos comprometidos que se dijo cuáles son las holguras cómo se estimaron y que había una gran bueno cómo lo está calculando para nosotros es importante hoy día especialmente mañana que se nos explicite cuáles son las presiones y cómo cómo se las está tratando particularmente en salud sin lugar a dudas porque ahí no nos calza ninguna cifra si consideramos la presión que ustedes señalaron de casi mil millones de dólares solo en salud bueno y cómo todo esto este gasto esperado cómo afecta la convergencia propuesta para llegar al 0,2% del PIB por cada año de determinación yo presidente solicito que en esta sesión o en otra que se respondan porque es lo que permite a nosotros tener una visión más cabal y más completa porque recién estamos obteniendo muchos datos y tenemos que hacer preguntas más que opinar respecto a las definiciones que tenga el proyecto gracias señor presidente gracias señor Montes se ofrece la palabra la cosa que está como proboste entonces señor Pizarro don Jorge efectivamente el escaño de la senadora proboste es muy es imposible para mí y reemplazarla pero bueno quiero aprovechar la oportunidad presidente y queridos colegas de hacer algunos comentarios a la exposición del ministro a mí me encanta el tono optimista que con que el ministro plantea su informe y nos entrega lo que pueden ser las proyecciones de la hacienda pública y de la marcha a la economía del país porque creo que siempre es bueno ver las cosas en positivo y eso hay que reconocerlo ahora también hay que ser realista y este debate más o menos lo hemos tenido a propósito de la por lo menos acá en el Senado de la intervención última del presidente del Banco Central donde teníamos esta inquietud algunos de si las proyecciones que se plantean pueden ser reales ojalá pudieran ser efectivas pero hay cosas respecto de las cuales creo que es conveniente para tener un sentido realismo y de apego a la veracidad que debates más debates menos el propio Fondo Monetario Internacional ha establecido que desde la década del 90 en adelante nuestra trayectoria fiscal como país ha sido responsable y también ha sido exitosa y también que se requiere en la etapa en que estamos más bienes públicos y estamos lejos de los niveles de gasto de los países desarrollados y esto creo yo que en términos de lo que es la austeridad fiscal que se quiere implementar con un gasto creciendo aproximadamente al 3.2% necesariamente debe ser compatible con los objetivos que tenemos como país de ir incrementando la calidad de los bienes públicos que nos permitan ser un país desarrollado para todos los chilenos sin distinción algo ha dicho mi colega monte respecto del presupuesto del próximo año del 2019 con un 3.2% incremento en la poca información que tenemos hasta el momento se han hecho algunos anuncios al principio por el presidente luego por el propio ministro de hacienda de incrementos presupuestarios importantes en algunas áreas y entonces uno empieza a plantearse si con los recursos que están establecidos se va a poder financiar o se va a poder responder a los compromisos que existen ya sea de carácter permanente o a los que este gobierno con legítimo derecho piensa implementar producto de lo que fue su compromiso con la ciudadanía entonces si uno escucha que vamos a tener un aumento de 6.2% para la educación superior de 3.9% para el gasto en subvención de educación preescolar de 5.9% de incremento del gasto de salud en función del gasto proyectado al 2018 y además se regularizaría un 40% del déficit hospitalario de este año es difícil calzar con la poca información que hay estos datos el solo hecho que se plantea de que tenemos una deuda de más o menos mil millones de dólares en materia de salud y que ahora vamos a regularizar un 40% ese déficit hospitalario implica que casi en materia de salud se come todo lo que puede ser el aumento del 3.2% entonces creo que sería muy importante para el debate que viene tener mucha claridad y transparencia dónde van a estar los recortes presupuestarios en qué ministerio o en qué áreas se producen esos recortes cuánto va a ser y a partir de ahí es que en las subcomisiones podamos tener un debate político y un diálogo político que permita poder evaluar y opinar de qué es lo que implican esos recortes si están bien hechos o corresponden o no con los objetivos generales que el propio ministro de Hacienda nos ha planteado ahora y ahí me parece a mí que viene una segunda etapa del debate que debemos tener en la discusión de este presupuesto que vamos a conocer a partir de mañana en que más que la cifra más que los números lo que sería bueno es instalar un debate más enfocado a la calidad y orientación del gasto público que hay a los solos números ¿por qué se plantea esto? porque hay un un sector importantísimo de gente que sostiene que es clase media o creemos que es clase media pero sin embargo tal como la encuesta CACEN nos recomendó o nos recordó más bien que hay una pobreza multidimensional que es que es muy importante y por lo tanto una buena parte del gasto público necesariamente tiene que ser enfocada hacia esos sectores también y a propósito de lo que se ha planteado acá respecto de la modernización del proyecto de modernización tributaria no nos gustaría que a propósito de tratar o plantear que se va a beneficiar a las primes se cumpla un objetivo distinto que aparece entonces más beneficiado el sector de las grandes empresas y no a quienes queremos apoyar o beneficiar ahí hay varias hay varias situaciones que evidentemente generan una preocupación en en el debate que estamos llevando adelante y también creemos que la la disminución de la inversión pública va a caer de 4,8 puntos o por ciento a sólo 1,2 del gasto presupuestario y si a eso además sumamos que en algunos casos tal como se ha informado en las propias subcomisiones presupuestos hemos tenido un serio problema de ejecución en algunos de los gobiernos regionales que son delicados particularmente en la Araucanía en la cuarta región en la tercera región nos parece que eso también va a colocar en cuestión o puede colocar en riesgo lo que es la voluntad que tenemos todos en este congreso de avanzar de manera mucho más proactiva y más potente en descentralizar decisiones y recursos de los fondos asignados a las regiones tanto el fondo nacional de desarrollo regional como el fondo ligado a los recursos del subsidio del transporte público en Santiago aquí claramente nos interesa que haya una mayor descentralización y que las decisiones en materia de presupuestos también se vayan llevando adelante en cada una de las regiones creo que la información que el ministro entrega en términos de este consejo de no tengo aquí la minuta el consejo este que se creó para asesorar al gobierno qué tipo de política o qué tipo de decisiones podemos ir tomando mirando así perdone presidente no sé cuánto tiempo tengo pero voy a cortar porque creo que esta última parte hablando más de lo cualitativo creo que va a ser de interés de todos en el consejo este donde se formó el grupo de 22 miembros que decía el señor ministro que está asesorando al gobierno hay nueve ejes que se plantearon los cuales todos aparecen muy potentes y por lo menos desde desde nuestro punto de vista a nosotros nos gustaría que hubiera un mayor énfasis y una mayor focalización de recursos para la innovación y el desarrollo sostenible en nuestro país creemos que tenemos que ser capaces de invertir en ayudar a una mayor diversificación productiva en ayudar y generar condiciones para que haya una mayor innovación que haya un desarrollo tecnológico y que además podamos en el caso nuestro una economía que está abiertamente que está orientada de manera muy potente hacia la exportación diversificar nuestra canasta productiva y nuestra canasta exportadora por eso es que creemos que hay que desarrollar políticas de estado donde realmente podamos de manera persistente y consistente trabajar al mediano plazo en esto y aquí hay que recurrir a las experiencias exitosas que se han tenido en esta materia en Europa en Alemania en Francia y en otros países creemos que el estado emprendedor tiene que jugar un papel está comprobado que hay muchos de los productos de alta tecnología que hoy día se comercializan desde fármacos hasta drones se basan en adelantos tecnológicos que se originaron en la iniciativa o en el apoyo que pueda o en el rol que pueda jugar el estado en esta materia nos parece presidente que ahí es donde creemos que debe haber un debate y un diálogo en el cual podamos definir políticas gracias senador he querido en las primeras intervenciones ser bastante laxo en el tiempo le pido que cada uno pueda abocarse a la consulta específica para que no tengamos que restringir el tiempo tiene la palabra el diputado Melero don Patricio muchas gracias presidente yo la verdad que más que preguntas al señor ministro que creo que su intervención ha sido muy contundente y muy clara respecto a la situación de la hacienda pública y las proyecciones que el país tiene como también las agendas que se han planteado yo solamente quiero hacer una reflexión en un hemiciclo político en cámaras políticas sobre el hecho de que la marcha de la economía no está separada de la marcha de la política la confianza de las instituciones el crecimiento de la inversión el mejoramiento del empleo en la confianza empresarial y de la ciudadanía tiene mucho que ver con la forma como estos poderes legislativos del estado desarrollamos nuestra actividad política nuestra actividad legislativa y creo que tenemos que asumir una responsabilidad más allá de las proyecciones del banco central o del gobierno o las buenas impresiones que ha generado la modernización tributaria en el fondo monetario o en las opiniones que emite la OCDE o instituciones o profesionales yo quiero resaltar la responsabilidad política que tiene el parlamento sobre la marcha positiva o no de la economía y es evidente que el resultado de la modernización tributaria va a impactar en el crecimiento y en el empleo que duda cabe que la reforma previsional como la resolvamos va a impactar en la confianza y en la disposición de los chilenos y asimismo va a suceder con las reformas laborales o la reforma a las ISAPRES por poner presidente algunos de los temas más relevantes que están entrando ya en discusión y que van a entrar en adelante obviamente aquí no hay recetas ¿cómo podría yo recetarle a la oposición oiga aprueben todo lo nuestro porque con eso la confianza es máxima el crecimiento se expresa en toda su magnitud el empleo mejora los indicadores sí del primer semestre demuestran que el cambio de gobierno con la mayor objetividad generó un nuevo aire de confianza en el país que se ha expresado en las cifras positivas que estamos viendo pero eso no es señor presidente una condición adquirida que se pueda mantener en el tiempo a todo evento porque puede sin duda vertiginosamente cambiar si se suman además incertidumbres internacionales que están afectando el devenir económico y político de Chile pero solamente digo que hay algo que sí puedo representar y es que la correlación de fuerzas que tenemos hoy día en el parlamento ponen al gobierno en una situación de comprensión que no tiene esa mayoría y quienes hoy día están en la oposición creo yo deben de tener el compromiso y el conocimiento de que aquí una mayoría de chilenos quiso un cambio de gobierno para llevar adelante una política pública diferente a la que se estaba implementando en muchos aspectos en el país y creo que si logramos entender y respetarnos eso que esta configuración que soberanamente el pueblo de Chile quiso de darle mayoría a un cambio a un gobierno de centro de derecha que está planteando reformas distintas a las que ustedes impulsaron en el pasado y a su vez nosotros como parte de este gobierno entendemos que la correlación de fuerzas obliga a conversar a hacer mucha política en el buen sentido y a comprender que estas reformas están en el corazón de los chilenos y que las anhelan y que nos piden y que nos van a reclamar con justa razón si no logramos algún nivel de avance y acuerdo en estas materias tan relevantes y creo presidente pertinente planteando en este foro porque vuelvo a insistir la marcha de la economía del país no está descontextualizada del devenir político y nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca en esta materia y ya la estamos viendo y la vamos a seguir viendo y por consiguiente la invitación es a eso a buscar el diálogo a buscar el entendimiento a buscar la buena voluntad a no enamorarse de las ideas pasadas implementadas en gobiernos anteriores tanto por la oposición por quienes fuimos gobierno y a buscar más sentido común más comprensión de lo que Chile necesita y mirar también cómo nos miran desde el exterior cómo nos planteamos en un escenario también regional y en el contexto de economías que van sin duda a tener los vaivenes que el ministro de Hacienda con mucha claridad hoy día ha expresado gracias presidente gracias diputado Melero tiene la palabra diputado Jackson muchas gracias presidente por su intermedio saludar a los ministros a los subsecretarios al director de presupuesto quisiera hacerle algunas preguntas al ministro con respecto a su presentación en el que abordó varios aspectos adicionales a los aspectos propiamente económicos o de la hacienda pública y quisiera partir con algunas preguntas que son más bien breves que más de análisis político son bastante breves la primera es que la cantidad de asalariados públicos que se muestra en alza el 2018 si corresponde a las leyes de traspaso a cambios de metodología o si es que corresponden más bien al comienzo de un año de gobierno donde hay creación de distintos empleos quisiera entender bien ese monto porque se ve que buena parte de la contribución por categoría en crecimiento del empleo de este año de enero a agosto es de asalariado público me gustaría entender si es por las leyes aprobadas para generar plantas o sea en el traspaso más legal o si es que tienen que ver con honorario o contrata en segundo lugar si es que pudieran profundizar un poco en la caída del crecimiento del índice de remuneraciones reales que baja del primer semestre del 2017 de 1,7 a un 1% si es que pudiéramos entender si eso se sostiene en largo plazo cuáles son los factores si es que es fenómenos asociados a la automatización se pueden creo esgrimir razones con respecto a la migración no sé cuáles son los factores que ustedes ponderan a esa caída en el índice de remuneraciones reales que finalmente tienen que ver con la economía que ven las personas que representamos y que lo ven en el bolsillo y sumado a eso porque se mostraron cifras muy optimistas con respecto al empleo porque es cierto que se han creado empleos pero lo cierto es que ha aumentado también la frustración al momento de buscar empleo porque hay más desempleo y eso que a veces no se entiende en los medios de comunicación de que al mismo tiempo crece el desempleo que el empleo bueno tiene que ver obviamente por la cantidad de gente que va a buscar trabajo pero eso también se traduce en mayor frustración las expectativas en este caso están trayendo también mayor frustración a quienes van a buscar empleo en este caso en una proporción mayor que esa es la cifra que básicamente define el desempleo entonces referirse a eso si es que ven cuáles son sus metas que en el mediano plazo esto debería ir cayendo o si es que creen que el aumento de expectativas va a derivar en mayor gente más gente que va a buscar empleo y por lo tanto que el desempleo va a subir o sea no sé cuáles son las metas o las expectativas que tiene el gobierno en esa materia en tercer lugar en tercer lugar con respecto al proyecto que se le ha denominado modernización tributaria quisiera saber si es que ustedes en función a lo que aseverá el diputado Melero por su intermedio presidente si es que ustedes estiman que el proyecto que ustedes presentan tendría un impacto en el crecimiento y cuál es porque al final se presenta como un antecedente para la hacienda pública pero se citan cifras de expectativas que tiene tanto el Banco Central u otros sobre el crecimiento de la economía pero no hay un delta no hay un que uno diga mira sabe que el efecto modernización tributaria como meta como gobierno creemos que va a aumentar no sé 0.5% de crecimiento o 0.2% o 0.1% no hay ninguna meta ninguna expectativa por lo tanto ¿cómo lo metemos en la juguera de la hacienda pública? eso es algo que a nosotros nos gustaría porque si no simplemente se dice que va a mejorar el crecimiento pero sin ponerse ninguna meta no hay un contrafactual contra el cual poder comparar o poder hacer alguna expectativa también consultar sobre la un aspecto que es importante con respecto a la balanza comercial no sé si han hecho el análisis pero me encantaría que no sé si es que habrá un departamento especializado será en Direcon o será en Hacienda pero que a través de los estudios que tienen en la modificación de la balanza comercial de Chile si pudiera ir estudiando cómo va variando la tanto la importación como la exportación de productos en alta complejidad tecnológica principalmente aquellos que son derivados de productos intensivos en protección de propiedad intelectual ¿por qué me refiero a esto? porque crecientemente aquellas materias que incorporan la propiedad intelectual como medida de protección lo que habilita un comportamiento monopólico de los mercados donde aquello está protegido pareciera entender en la región a ser cada vez menores como región latinoamericana si sumamos a África los países del cono sur en general comparados con los países del norte y el impacto en la balanza comercial en el mediano plazo puede ser bien desfavorable para los intereses sobre todo de las economías del hemisferio sur entonces me gustaría ver si es que si es que hay posibilidad de hacer un análisis más detallado sobre eso me tiene bien preocupado el que aquellos productos complejos económicamente y sobre todo intensivos en propiedad intelectual que exportamos vayan siendo crecientemente menores aquellos que importamos y por lo tanto que nos hagamos cada vez más dependientes no solo como país sino como región a aquellos países del norte y por lo tanto analizar en su mérito como que vamos parados en la distribución de aquellos de aquellos economías o productos intensivos en la protección de un monopolio en lo intangible y por último con respecto a los compromisos internacionales compromisos internacionales que habían en materia ambiental no vi en la presentación quizás fue una omisión involuntaria pero la firma del acuerdo de Escazú que nosotros vemos que el gobierno ha puesto en duda y que la ministra hoy ha mencionado que podría atentar contra la soberanía nacional eso lo ha dicho en prensa y me tiene preocupado porque por un lado nunca se ha mencionado el aspecto de la soberanía nacional en los tratados de libre comercio en otras materias pero este en particular es el único en el que se dice que se podría atentar contra la soberanía entonces me gustaría como fue incluido el aspecto de los acuerdos internacionales en materia medioambiental no viese y me parece que está bien en boga hoy día y no estaba incluido y para cerrar prometo que con esto cierro que inflación sé que esto lo vamos a conocer quizás más en detalle mañana pero que inflación fue considerada para el ajuste o sea muchas gracias doctor Jackson le ofrezco la palabra al diputado Kutcher don Carlos Ignacio bienvenido socio gracias señor presidente en primer lugar quiero saludarlo a usted y a los señores ministros subsecretarios autoridades que han venido y mencionar que en mi caso personal he participado en esta comisión y subcomisiones durante 28 años con alguna laguna una laguna y en este tiempo he visto como nuestro país se ha transformado en forma impresionante que hemos aumentado los indicadores mejorados los indicadores todos los indicadores de bienestar de nuestra población principalmente tuvimos unos saltos enormes para sacar gente de la pobreza e incorporarla a un mayor bienestar a mejores servicios de educación de salud de transporte como ha aumentado nuestras esperanzas de vida derivados principalmente de estos indicadores de salud que he mencionado que ahora la esperanza de vida es un problema una dificultad porque antes como vivíamos menos financiábamos menos años de jubilación y ahora como estamos viviendo en promedio como país mucho más pasó a ser un problema algo que no era tan grave y creo que eso se debe al trabajo que se ha hecho en los gobiernos en los que hemos participado desde el gobierno desde la oposición y creo que se debe también al trabajo que se ha hecho en esta sala y quería hacer un reconocimiento especialmente a las personas que llevan más tiempo en esta sala o en la sala vecina al respecto y eso como una introducción y después expresar mi preocupación no tan tan mayor como hace unos meses respecto del endeudamiento público que es principalmente nacional pero con un incremento ahora por lo que estamos viendo fuerte no del 3 al 12 o 13 por ciento de tenedores extranjeros porque recién se está estabilizando y esperamos que se va a empezar a reducir la deuda pública que había saltado de 24 mil millones de dólares el año 13-14 a 72-73 mil millones que es el total del presupuesto que estamos viendo ahora entonces es una cifra preocupante que por supuesto activó las alarmas que son estas clasificaciones de riesgo internacionales que las mira todo el mundo y si estos indicadores estas luces empiezan a mejorar por supuesto que podemos tener impulsos adicionales exteriores mucho mejores a los que esperamos de buenas a primeras y después por último subrayar la forma en que hemos pasado estos años en que la economía brasileña principalmente la economía argentina y otros países vecinos sufrieron grandes dificultades económicas con dificultades políticas que van a veces muy de la mano en cambio nosotros hemos sobrellevado esas dificultades y estamos viendo como argentina está recurriendo un crédito que no sabemos si son en una sola cuota digamos en un solo apoyo 57 mil millones nuestra deuda es de 73 mil millones y podemos comparar nuestra realidad con la realidad nuestra misma anterior y pero también la realidad de países vecinos y yo creo que eso se debe esa buena comparación o el buen resultado de esta comparación se debe al trabajo que se hace aquí y que a veces no es apreciado y resulta de las discusiones que aquí tenemos así que quiero agradecer eso y tal vez consultar que el señor ministro por favor nos mencione a qué van a ir estos nueve mil millones de deuda adicional que se comparan bien con los mayores la mayor autorización de deuda que se solicitaba con anterioridad pero si esto va a reemplazo de deuda anterior más cara más barata cuánto va a ir a deuda nueva por ahí va mi pregunta señor presidente muchas gracias muchas gracias diputado Kutcher tiene la palabra el diputado Aut don Pepe presidente se nos fue el líder de la oposición del oficialismo en la cámara de diputados hasta allá pero nunca se va siempre está presente a quien a quien primero me ahorro por supuesto los elogios al ministro siempre se excede en esa materia decirle simplemente que al mismo tiempo que este programa que es presentado hoy día obtuvo en la primera vuelta el 36 64 por ciento de los votos la oposición que está representada acá obtuvo más del 60 por ciento de los votos y el mandato que nosotros tenemos naturalmente es que es que las propuestas los parlamentarios nos elegimos en primera y respondemos al mandato que el pueblo nos entrega y el mandato fue explícito en señalar que de lo que se trata y por eso yo fui electo y todos los que estamos acá o parte importante de los que estamos acá para defender el avance de las libertades públicas y el avance de la equidad en Chile y desde ese punto de vista es que concurriremos por supuesto a todo diálogo discusión y armonización de posiciones no voy a comentar porque tendremos mucho tiempo para discutir el ajuste o la modernización tributaria no voy a discutir ahora la distancia entre los objetivos señalados y las medidas concretas planteadas allí solo algunas preguntas y una reflexión la primera que eché en falta en el capítulo de modernización del estado una palabra al menos sobre la profesionalización del servicio del servicio público porque estoy preocupado con los constantes llamados de los dirigentes políticos de la coalición que sustenta el gobierno por la necesidad de meter más cargos y de entregar más cargos a dirigentes políticos y a funcionarios que jueguen en una determinada dirección política cuando el camino que hemos recorrido y para eso reformamos la ley del sistema de alta dirección pública en el sentido de ir densificando un servicio público permanente que como decía el ministro se aleje cada vez más de los ciclos políticos también quisiera saber en el mismo ámbito si el ministerio que preside usted ministro va a confirmar el camino de término de la precarización del empleo público usted sabe hubo compromisos que se cumplieron parcial y totalmente en materia de traspaso de honorarios a contratos en el servicio público yo quisiera saber si ese compromiso va a ser continuado o va a ser interrumpido segunda pregunta usted habló del arancel efectivo de las importaciones chilenas del 083% yo quisiera saber si tiene la cifra del arancel efectivo de las exportaciones chilenas porque naturalmente es la conversación entre ambas cosas lo que nos interesa como país y no solo como llegan los productos del extranjero la tercera es donde viene en el presupuesto porque usted sabe lo liberaron recién hoy día no hemos logrado todavía entrar en profundidad para bucear entre los números pero donde viene y cuantos recursos están destinados en el presupuesto a esta no sé si es su slogan o es de verdad una política de clase media protegida donde está y cuantos recursos contempla para este año y luego si la la promesa de que este año es decir la matrícula para el 2019 va a extender al 70% de las familias en materia de la enseñanza técnico profesional si está presupuestado y cuánto significa porque si queremos llegar al 90% que planteó en el programa supuestamente plebiscitado en segunda vuelta debiéramos asegurar que el 2019 se produce ese avance y una última reflexión alguien dijo acá creo que el senador Pizarro es obvio que si uno lee el programa si uno lee lo que está ocurriendo en la sociedad la demanda del público termino rápido es evidente el presidente Millera se comprometió a extender gratuidad comprometió ahora en inversión millonaria y necesaria en el desarrollo de la Araucanía está hablando usted lo señaló de una red de clase media protegida estamos hablando obviamente del incremento del gasto en salud para resolver el tema de la deuda hospitalaria en fin y al mismo tiempo y ahí yo lo respaldo plenamente se está planteando una reducción gradual del déficit fiscal la verdad es que no le confieso que no me cuadra ministro no me cuadra la visión potencial de incremento de gasto evidentemente con la necesidad imperiosa de volver al balance estructural y a la recuperación de la de la regla fiscal y por lo que los aumentos contemplados en la modernización no fueran para compensar eventuales ahorros o pérdidas de recaudación sobre todo saliendo del 0.1% más pudiente de la población sino simplemente incrementos de recaudación fiscal para ir a reducir el déficit fiscal incorporando los nuevos bienes públicos que debemos entregar gracias diputado quiero pedir el acuerdo de la comisión mixta de prorogar la sesión para que todos los que están inscritos puedan dar su opinión se ofrece la palabra al diputado Ortiz don José Miguel señor presidente señores ministros subsecretarios director de presupuesto colegas diputadas diputados senadoras de la república y senadores aquí hay un tema muy de fondo en primer lugar nadie me ha tocado pero yo lo voy a expresar aquí yo sigo siendo un defensor de la reforma tributaria que tuvimos la valentía la entereza de comprender que si no hacíamos esa reforma tributaria no iba a existir gratuidad de educación superior en el país lo hicimos en tiempo récord en la comisión de hacienda de la cámara teniendo claro que la negociación el gobierno que era mi gobierno iba a negociar en el senado así se hizo cuál es el resultado hoy día está en régimen la reforma tributaria marzo de este año 326 mil alumnas y alumnas de educación superior cero pesos si no hubiéramos hecho eso no hubiera sucedido si no hubiéramos hecho la reforma tributaria la plata en los cuatro años que se hizo inversión en salud tampoco claro y preciso segundo tema nunca jamás el uno por ciento de la cual somos parte de nosotros nosotros también somos parte del uno por ciento el año pasado los ingresos tributarios en el país lo pagamos el uno por ciento con el 76 coma cuatro por ciento del total de las inversiones y este año tiene que reconocer el ejecutivo porque lo ha hecho en que a diciembre de este año va a ser más de lo que proyectamos en la reforma tributaria porque aquí se habla modernización tributaria o sea está todo mal falso falso absoluta aún más lo hicimos porque nunca tuvimos la disposición y voluntad a los que eran oposición en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en el sentido de aprobar la ley de educación superior y se hizo cuando siendo candidato al presidente Piñera expresó que había que aprobar eso porque las estadísticas le demostraban que si no lo hacía iba a tener problemas en la elección del 17 de noviembre segundo tema nosotros hemos visto las cifras el estado de la hacienda pública con el ministro Felipe Larraín aquí también es un mentiza algo se planteaba en que prácticamente este país lo habíamos dejado destruido económicamente y él da a conocer las cifras oficiales es cierto a junio del 2018 la deuda bruta alcanza un 23,7 del PIB la deuda neta llega a un 4,6 pero nadie había dicho con mucha fuerza y yo siempre lo he expresado que el año 2007 también un grupo parlamentario tuvimos claridad aunque eso no significaba votos al revés de crear los fondos soberanos comenzamos el año 2007 con ingresos de más de 10.000 hoy día los cuatro años de la presidenta Michelle Bachelet se mantuvieron los ingresos de los fondos soberanos hoy día un país como Chile somos muy poco que tenemos fondos soberanos al extranjero por más de 25.000 millones de dólares pero decían que habíamos dejado pulverizar la economía hablemos con seriedad hablemos con responsabilidad esos son los hechos reales y en función de eso a mí no me cuadra que el aumento del 3,2% que esperábamos que fuera un 4% en paralelo con la proyección de crecimiento económico este año hubiera sido así y hay un drama que es el siguiente que lo vamos a tener que analizar los 13 diputados y los 13 senadores cuando analicemos las 26 partidas que ya las comenzamos a ver mañana desde las 4 de la tarde y por qué se los digo con tanta fuerza no me cuadra aumento en educación todos estamos de acuerdo en salud también y en misterio del trabajo y previsión social que no nos olvidemos eso es una partida que estamos en la tercera que soy presidente hace mucho tiempo especialmente por las platas de Capredén y de Preca no nos perdamos que son compromisos que tiene que adquirir el gobierno en alguna parte hay ajustes que analicemos las 26 partidas y nos podemos encontrar con sorpresa entonces por lo tanto estamos comenzando a mí no me gustaría que esa austeridad que es legítima de ello que comenzó este año con un ajuste de 1.067 millones de dólares y que se proyecta en total por 4.400 en los cuatro años signifique disminución de los programas sociales por eso yo no quiero hacer ni una consulta porque la hicieron todas ya queremos analizar en profundidad las 26 partidas he dicho señor presidente gracias diputado Ortiz le ofrezco la palabra al diputado Chilin don Marcelo gracias señor presidente buenos días a todos los presentes y primero quisiera decirle señor presidente que la descripción general que nos hace el ministro haciendo acerca de los principios y cálculos los que informan la construcción de esta ley de presupuestos aparecen a mi juicio del todo razonable se estima un crecimiento para el país del 4% un crecimiento de la ley de presupuestos del 3,2% esto permite un esfuerzo importante en cambiar la tendencia del déficit fiscal para en un plazo de 4 o 5 años llegar al 1% recuperar la tan preciada calificación de riesgo de estas clasificadoras y creo que todo ello es muy difícil de no compartirlo en cuanto declaración sin embargo señor presidente es evidente que el 3,2% como hay algunas intervenciones anteriores lo han señalado pareciera no alcanzar a dar cuenta de todo lo que hay que cumplir a mi no me cabe duda de que el gobierno con la vocación social que le caracteriza a la actual coalición política que lo sostiene se va a preocupar fundamentalmente de educación salud vivienda del ministerio de desarrollo social de la araucanía el aumento del 35% del FNR y que va a ser su mejor esfuerzo por no defraudar a nadie cosa que hay que aplaudir y en cuanto al requerimiento del diputado Melero de que se sea respetuoso de la soberanía popular que se expresó en la elección del presidente de la república en la segunda vuelta diputado Melero por su intermedio señor presidente no le queda ninguna duda de que así va a ser en la medida que ustedes respeten la palabra que comprometieron con los chilenos para ganar en la segunda vuelta yo le recuerdo que hubo un compromiso explícito de su presidente y de su coalición de continuar con el esfuerzo por extender la gratuidad en la educación y lo queremos ver reflejado acá desde ahora así como vamos a cumplir con el compromiso de reducir el déficit fiscal también queremos ver cómo progresan socialmente los chilenos con este presupuesto y hechas estas declaraciones generales señor presidente que son las que van a inspirar nuestro trabajo en las comisiones donde nos fijaremos en el cumplimiento de la vocación social de la coalición del Chile vamos de su presidente y de su ministro de hacienda yo quisiera preguntarle a la DIPRES cómo se va a hacer cargo del fantasma que levantó en abril sobre el tema de las presiones de gasto por partida presupuestaria que lastimó en un total para el año 2018 de 1570 millones de dólares me imagino que el decreto que produjo la reducción presupuestaria habrá tenido algo que ver con la limitación de las presiones de gasto pero quiero ver cómo estas presiones de gasto son asumidas partida por partida el año 2019 y con detalle no con declaraciones generales como la que informa la presentación de la ley de presupuestos por parte del ministro de hacienda ahora y también para el 2020 y el 2021 o sea lo que queremos señor presidente es transparencia en los manejos de la dirección de presupuestos respecto a los recursos fiscales porque para nadie es un misterio que por ejemplo la deuda hospitalaria es una deuda que se rastra por décadas y nunca se ha explicado cuál es el acto de magia que ocurre en la DIPRES para que no estando estos recursos en el presupuesto siempre estén disponibles aunque sea con rezago para hacerse cargo de la deuda y para finalmente volverla a renovar año con año y señor ministro nos gustaría que usted instruyera perentoriamente a su dirección de presupuestos para que haga claridad al país sobre esta oscuridad de la caja presupuestaria que no es sólo de ahora por lo demás ni sólo de la dirección de presupuestos de Chile ¿cómo se utilizó el fondo de Libra disponibilidad que se autorizó en la ley de presupuesto de 2018? Gracias presidente Gracias diputado Chilen Senador Guille Don Alejandro Muchas gracias presidente también extiendo mi saludo a las autoridades que han concurrido al señor ministro y a su equipo y expresar dos cosas generales evidentemente que este es un foro político nuestros técnicos nos van a ayudar ahí a mirar los números e interpretar pero obviamente hay que hacer una definición clara de cuáles son los objetivos y las prioridades de la política que se van a traducir en un presupuesto cuáles van a ser los beneficios y también beneficios que se puedan perder sobre todo si hay que hacer ajustes ahorros etcétera alguien va a pagar eso en segundo lugar insistir en un tema que me preocupa nosotros tenemos desencadenados ciertos procesos en nuestro país que van a cambiar la forma de aplicación del presupuesto a lo menos esa es la expectativa y tiene que ver con los procesos de descentralización y regionalización que ya están en marcha toda vez que tenemos en el horizonte del 2020 la elección de los gobernadores regionales y tenemos que avanzar perfeccionando y hemos manifestado nuestra disposición la transferencia de competencia que en nuestro juicio quedó un tanto suelta la participación regional que también hay que mejorarla para evitar centralismo dentro de las regiones formación de capital humano aquí el mismo senador Pizarro ha expresado una inquietud que todos tenemos las regiones no están acostumbradas a tomar decisiones ahora van a tener que tomar decisiones con criterio técnico y utilizar responsablemente los recursos públicos pero eso también supone un proceso gradual que se desencadena ahora hay que echar a andar todas esas reformas y por lo tanto todo este proceso tiene que tener un ritmo gradual pero significativo relevante que vaya teniendo consecuencias y por lo mismo debería ser formalizado sobre todo cuando se habla de cuáles son el acuerdo nacional para el desarrollo integral donde tiene que expresarse más claramente esta vocación descentralizadora y regionalizadora del gobierno que está en su programa por lo demás no hay nada nuevo que yo esté agregando y que sin embargo tiene que traducirse a partir ya del próximo año en el presupuesto por lo tanto lo que vamos a aprobar ahora por esa razón también quisiera con todo respeto señor presidente por intermedio pedir al señor ministro que si pudiera hacer una mayor formalización de cómo se aborda este proceso y cómo se expresa en el presupuesto algunas pistas dio el presidente hace algunos días atrás en un mensaje al país pero eso habría que bajarlo y aterrizarlo porque ahora en la discusión de presupuesto esto es algo muy concreto muy preciso hay que poner números muchas gracias presidente muchas gracias senador le ofrezco la palabra a la senadora Rincón doña Jimena gracias presidente perdón con eso terminaríamos la ronda de consulta y después para el ministro gracias presidente muy breve yo también quiero saludar a todos los miembros de esta sala al ejecutivo al señor ministro y a todos los integrantes del ejecutivo al ministro Blumen se fue ministro Blumen y el ministro obviamente de Hacienda y a todo el equipo saludo el entusiasmo y el optimismo del ministro de Hacienda y lo saludo porque creo que obviamente ser optimista es importante y acompaña una buena gestión y creo que lo decía mi colega Pizarro es fundamental para el impulso de la acción del gobierno me preocupan ciertas cosas y voy a ir y voy a seguir la línea del diputado Jackson y del diputado Chilling dos temas ministro por su intermedio presidente uno señor ministro el tema del desempleo 7,3% la tasa de desempleo superior en 0,7% el mismo trimestre del año anterior hay regiones como la región metropolitana donde es 1,5% superior al mismo periodo del año anterior hay otras donde la cifra es mayor y voy a irme al maule donde la verdad es que los promedios esconden cifras de desempleo que son notoriamente mayores en ciertos territorios en la provincia de Talca o la ciudad de Talca 7,8% desempleo o la ciudad de Linares 8,6% una cifra alta si se considera la situación del país y obviamente cuando uno mira y le pregunta al ministro de economía y lo hemos conversado con usted ministro cuando le preguntamos al ministro de economía cuáles son los programas y las acciones que el gobierno tiene destinadas a el desarrollo o la acción para abordar esos ejes y estrategias la verdad es que preocupa porque no las hay y preocupa porque cuando uno mira el programa de gobierno dentro de las cinco prioridades principales prioridades del gobierno la primera era volver a crecer crear empleos y mejorar los salarios y ello obviamente no está en los resultados del primer periodo del gobierno las remuneraciones dentro de la exposición del gobierno del ministro de hacienda dice hay un incremento real a julio en 12 meses de un 0,1% y la verdad es que uno no podría decir que está desacelerado más bien uno podría decir que está estancado el resultado y eso obviamente preocupa no voy a seguir hablando de esto porque mi colega el senador Pizarro creo que se explayó en los datos económicos creo que hay un optimismo del gobierno que me gusta porque eso obviamente puede llevar a un buen resultado segundo tema y ahí me cuelgo de lo que señalaba el diputado Chilling ministro por su intermedio presidente el tema de salud lo veíamos en el proyecto del pago a 30 días el tema de la deuda en hospitales ministro es un tema que se arrastra no solo en este gobierno se arrastra de muchos gobiernos en el gobierno anterior en el anterior al anterior y en el anterior al anterior al anterior porque no lo transparentamos la verdad es que no es un tema de un mayor gasto del año anterior es que estamos proyectando mal el presupuesto y hay un mayor gasto que debiéramos reflejar en el presupuesto de salud y debiéramos definitivamente transparentarlo y reconocerlo como tal y creo que debiéramos finalmente reflejarlo tercer tema ministro y perdón que ponga esto como ejemplo cuando hacemos las leyes vamos a discutir una modernización tributaria en este parlamento en este parlamento en el primer gobierno del presidente Piñera discutimos una ley de insolvencia o reemprendimiento la ley 20.720 fui la única senadora que voté en contra de esa ley resulta que esa ley decía que íbamos a reducir los plazos de duración de las liquidaciones que íbamos a abaratar los costos de tramitación que íbamos a aumentar los porcentajes de pago de los acreedores que íbamos a potenciar la reorganización versus la liquidación yo desafío a que me demuestren que eso ocurrió no ocurrió y los tribunales están atochados y los jueces están objetivamente desesperados con lo que está pasando y resulta que todos los informes decían que eso iba a pasar y tenemos que modificar esa ley porque estamos engañándonos entre nosotros entonces ¿por qué pongo ese ejemplo? porque aquí tenemos que hacer ministro por su intermedio presidente una modificación urgente porque estamos engañándonos y estamos llevando la gente a un desastre financiero un desastre financiero y vamos a través de la comisión de economía a plantear esto como desafío ¿por qué pongo este ejemplo? porque en el tema de modernización tributaria no nos engañemos hagamos bien las cosas gracias presidente gracias senadora senador García Huidobro don Alejandro muchas gracias presidente en primer lugar saludar a nuestro ministro nuestro subsecretario nuestro director de presupuesto y a todo el equipo asesor que lo está acompañando y también a nuestras senadoras y senadores que estamos justamente empezando a tramitar el presupuesto que tanto nos interesa fundamentalmente a quienes representamos no solamente al país sino también a nuestras regiones creo señor presidente que este es un presupuesto y no lo han dicho solamente personas de gobierno sino también de oposición que es un aumento responsable y que tiene una característica social como prioritario y orientado justamente también a la reactivación económica es decir creo que en ese sentido es un presupuesto muy razonable respecto a la situación que está viviendo el país segundo lugar señor presidente yo quisiera insistir en una consulta que hizo el senador pizarro por ejemplo y más de hoy día a nivel latinoamericano posiblemente junto a Brasil estamos liderando pero no estamos más allá de un 0,6% del PIB el promedio de Europa es más del 2.3% del PIB y tenemos países como Corea que está invirtiendo más del 4.3% esto estoy hablando en cifras del año 2017 y sin duda uno está viendo que la brecha entre los países desarrollados y los que estamos en desarrollo se va cada día más alargando y por lo tanto si no tenemos investigación y sobre todo países que estamos exportando fundamentalmente materia prima como el caso del cobre a futuro que esperamos fuertemente en el litio estamos en lo que estamos más desarrollados en el fondo más en los temas agrícolas pero en el resto de las actividades lo que tenemos que hacer es justamente investigar y tener mucho apoyo a nuestros científicos porque sin duda si nosotros no invertimos como corresponde lo conversaba anoche con un premio nacional de ciencia nuestro y nos decía que justamente nuestros investigadores al no ver espacio en nuestro país se están yendo y lo están atrayendo a otros países las mejores personas y tener investigadores es algo fundamental para el desarrollo del país y en ese sentido creo presidente que es muy muy importante poder trabajar en esa área y todos yo creo que en esto tenemos consenso absoluto respecto a lo que significa este presupuesto en cifras yo creo que es importante señalar que el mayor lo más va a educación por lo tanto lo que se ha planteado respecto a la reforma educacional va en la línea correcta y lo que el presidente Piñera se comprometió se está cumpliendo justamente en este presupuesto respecto también a lo que es salud las listas de espera ustedes bien conocen la situación que tenemos cada una en las regiones y en la región metropolitana esto es un es un pasivo social y ético que en el fondo se está entregando también junto con educación la mayor cantidad de aumento de recursos y por lo tanto creo que en eso no hay mayor diferencia respecto a cómo tenemos que actuar y lo otro también en los beneficiarios de la gratuidad de educación superior el gobierno está cumpliendo justamente con lo que aprobó este parlamento y lo que es importante señor presidente es valorar el esfuerzo que se está haciendo de casi mil millones de dólares para la región de la Araucanía creo que estos son temas que hay que poner arriba de la mesa tenemos que apoyar fundamentalmente porque este tipo de proyectos son los que le van a dar justamente la posibilidad de avanzar no solamente en el clima que ha existido sino también en un desarrollo social económico que tanto se merece en la región de la Araucanía y lo otro señor presidente respecto a las soluciones habitacionales uno de los déficits que tenemos en nuestro país justamente es el tema habitacional y en este presupuesto hablando en cifras se están entregando prácticamente soluciones a más de 180 mil familias que hoy día lo requieren eso sí señor presidente que creo que hay una inversión importante y que es el caso del metro pero uno de los temas que lo hemos planteado señor ministro permanentemente es de qué manera vamos a compensar con las regiones las inversiones que se están haciendo en infraestructura en la región metropolitana nosotros somos partidarios que se hagan este tipo de inversiones pero también igual como igual como ocurrió en el Transantiago que hay una ley espejo que de alguna manera compensa lo que se está subsidiando a la región metropolitana nosotros creemos también que tenemos que trabajar y orientarnos con el fin de también tener ese tipo de apoyo a lo que es la infraestructura no solamente del transporte regional sino también de la interconectividad que requiere nuestro país estoy hablando de carreteras estoy hablando de trenes estoy hablando de lo que sea lo que aéreo lo que sea también marítimo pero es fundamental también entender que el desarrollo de Chile tiene que ser equilibrado y cuando vemos nuevos metros que lo aplaudimos también queremos que ese desarrollo sea de nuestra región así que valoro la presentación que ha hecho señor ministro respecto y esperamos colaborar lo mejor posible para que nuestro país vaya a la senda correcta y también en ese clima de unidad nacional que tuvimos muchas gracias senador quiero explicar al señor ministro de que los diputados se han tenido que retirar porque están muy enojados porque tienen que ir a votar a la sala pero es la razón que tuvieron que partir yo quiero al terminar la intervención plantearle dos cosas ministro en los datos de inversión pública nuestros datos dicen que la inversión pública no es lo no sabemos como lo han calculado pero si nosotros comparamos la cifra real de crecimiento proyectado en inversión y lo comparamos lo anunciado con la ley aprobada el crecimiento a nosotros nos da de solo 0,5 es un tema de que podamos sincerar lo último señor ministro se discutió y hubo un acuerdo transversal de que en esta ley de presupuesto se iba a generar los recursos para la oficina de presupuesto del congreso por cuanto con todo lo fantástico que es el consejo asesor fiscal y con todo lo bueno que es que existen órganos autónomos el congreso tiene que reforzar su capacidad propia de tener sus antecedentes en la discusión de no solo la ley de presupuestos sino para contrastar los informes financieros de cada proyecto pero aparte de lo que se había y se viene conversando se lo dejo planteado lo veremos en los detalles después señor ministro le ofrezco la palabra gracias presidente voy a abordar las distintas inquietudes que agradezco que han efectuado a los parlamentarios partiendo por las que planteó el senador Montes respecto presidente los supuestos macro bueno yo solamente decir una cosa tenemos bastante coincidencia en no exacta pero en muchos supuestos macro por ejemplo en crecimiento nosotros estamos algo más bajo que el central este año para el año 2018 y el próximo año estamos iguales donde tenemos si una discrepancia eso es efectivo es no en crecimiento de demanda este año que una diferencia entre 4.6 y 4.9 es poco donde tenemos una diferencia es el próximo el año eso lo dijo correctamente el senador Montes presidente y ahí el bueno el banco central dice 3.7 nosotros decimos 4.6 en una economía que crece 3.8 nosotros lo que estamos viendo y puede haber una diferencia en nuestras proyecciones de inversión y de consumo nosotros tenemos mayores expectativas en materia de inversión y yo quiero también decir que usted puede ver lo que ha pasado con las proyecciones de inversión dentro de los distintos IPOM y han ido al alza se han ido ajustando nosotros éramos más optimistas desde un comienzo que las proyecciones del IPOM del central y al final se ha terminado dando un escenario mucho más parecido nosotros planteamos más de un 5% de crecimiento de inversión se está dando este escenario el de más de 5% de crecimiento de inversión con una inversión en segundo trimestre creciendo más de 7 por lo tanto lo que nosotros vemos es bueno primero una moderación respecto del crecimiento de este año en eso coincidimos con el central en la dirección del efecto pero si tenemos diferencia el central ve un crecimiento menor nosotros mayor ahí hay una diferencia que yo no digamos no exageraría pero sí hay que reconocer que esa existe respecto a la proyección del precio del cobre que se planteó nosotros estamos hablando de 3 dólares para este año el central en menos Cochilco está en 3.10 y el comité de expertos dijo 3.01 para el próximo año entonces nosotros estamos más bajo que Cochilco estamos como en un punto casi intermedio entre Cochilco y Cochilco y el banco central ¿no es cierto? y muy cerca de lo que está diciendo el comité de expertos para el próximo año respecto de bueno y también decir que en este tema en precio del cobre ¿cómo incide el precio del cobre? no nos incide en nuestra capacidad de gasto porque la capacidad de gasto está determinada por el precio del cobre a largo plazo entonces esto va a incidir en la diferencial del déficit final que tengamos el déficit efectivo pero no la capacidad de gasto está determinada ya por un precio del cobre de 2.98 que es lo que planteó el comité de expertos y ese es en base al cual se ha elaborado el presupuesto 2019 y un PIB tendencial que crece de 2.6 a 2.9 ahora hay una cosa general que quiero comentar acá porque lo han planteado lo planteó el senador Pizarro la señora Rincón no me han acusado me han de alguna manera me han dicho que soy optimista y yo quiero reconocerme optimista porque les quiero decir que si no no estaría en este trabajo nuevamente si no fuera optimista no habría tomado este desafío por segunda vez pero cuando yo cuando vinimos acá yo quiero recordar cuando vinimos a actualizar la proyección a fines de junio comienzos de junio con la proyección del informe de evaluación de gestión también se nos dijo que éramos muy optimistas al plantear un 3.8 pero luego el Banco Central subió a 4 a 4.5 entonces yo me considero que entre los optimistas estoy entre los moderadamente optimistas porque también uno podría decir que el optimismo es una virtud pero llevado al extremo presidente puede ser peligroso el optimismo pero voy a mantener esa actitud en todo caso porque si no me tendría que retirar el acta del Consejo Fiscal Asesor al que aludía también el Senador Montes bueno efectivamente nosotros tuvimos un debate muy interesante les revelamos todas nuestras proyecciones macro y ellos se dieron por satisfecha con las explicaciones que les planteamos y eso es parte de lo que uno espera del Consejo Fiscal Asesor que no le diga oye estamos convencidos y no haga ninguna pregunta está perfecto entonces si ustedes quieren que podamos compartir bases de datos y cosas dentro de lo que de lo que podamos hacer con mucho gusto no tendremos ningún problema dentro de nuestras posibilidades hay un tema importante respecto de modernización tributaria yo quiero decir nosotros hemos sido conservadores respecto de modernización tributaria no hay ingresos en el precipuesto 2019 del proyecto de modernización tributaria esos ingresos ¿por qué? porque nosotros estimamos que suponiendo que se aprobara en el segundo trimestre hacia fines del segundo trimestre o a mediados del segundo trimestre o hacia fines del primer trimestre eso ya si fuéramos si yo apelara a ese optimismo justamente del que que me han comentado pero aún así nosotros tenemos algunos gastos ya incluidos en de alguna manera considerados que son los gastos de la Defensoría del Contribuyente de algunos recursos que tenemos que pasar al Servicio de Impuestos Internos para hacer toda la operación de digitalización que le estamos pidiendo en la reforma pero no tenemos considerados nos parece que en términos conservadores no tenemos considerados recursos en 2019 de modernización tributaria de tal manera que nosotros los tenemos pensados para 2020 pero no están en este presupuesto el crecimiento del 3,2 como se llega para ser preciso nuestra base es ley aprobada más reajuste la diferencia entre reajuste y lo que había en la provisión ¿no es cierto? que existe que eso siempre hay alguna diferencia porque si no tendría que ser exactamente adivino el Ministro de Hacienda y el Director del Presupuesto que entran en un presupuesto en el 30 de septiembre cuando tienen una negociación que ocurre hacia fines de noviembre o en diciembre más a incluir también entonces ley inicial más reajuste más leyes especiales y restando las medidas de contención de gasto esto también es la metodología que se usaba en otras veces la base no es ley ley no es ley con ley sino que es ley con esas que uno podría decir ley vigente definida de esta forma considerando reajuste leyes especiales y el ajuste y las medidas de contención de gasto esa sería nuestra base bueno el efecto de la munición tributaria si por supuesto si no la consideramos en este año y pensamos que se va a aprobar eso dentro de estar en los periodos que siguen y es ahí donde las tenemos efectivamente y esa parte se la voy a dejar al Director del Presupuesto que viene con muchas novedades mañana para mantener la atención en vilo de la Cámara y del Senado luego eso es más o menos dentro de lo que se me preguntó después respecto del Senador Pizarro yo quiero decir claro de repente uno mira las partidas que uno ha mencionado que son las partidas que tienen crecimiento claro hay algunas que tienen crecimiento mayores al 3,2% que es el promedio pero hay otras que tienen menos del 3,2% ¿no es cierto? y hay algunos casos de hay programas que terminan en este momento entonces son programas que o cambia el énfasis o de alguna manera esos recursos se redistinan a otra cosa entonces solamente decir eso después de respecto de lo de salud y esto es una cosa general porque se planteaba también en otras intervenciones se decía bueno es conveniente transparentar estos estos presupuestos o sea el exceso la sobre ejecución presupuestaria de salud el mayor gasto el mayor cifras de este presupuesto el gasto crece del orden de 2.300 millones de dólares nosotros reconocemos en salud ya 400 millones de dólares de la sobre ejecución hay que recordar que nosotros hablamos de mil millones de dólares de sobre ejecución de esos mil estamos reconociendo 400 en la expectativa de poder contener algo también y si no tendremos que ir haciéndolo paulatinamente este reconocimiento porque a nosotros nos parece que es corresponde y transparentando en el tiempo y ahí estamos totalmente de acuerdo y transparentando en el tiempo esa situación de sobre ejecución luego respecto al tema de inversión pública nosotros que está creciendo 1,2 este año está creciendo de acuerdo a nuestra estimación de hoy 4,8 pero el próximo año crece 1,2 ahora uno esperaría que creciera más pero hay varias razones acá uno es que por ejemplo todas las concesiones de obras públicas que hemos impulsado mucho están fuera de lo que es inversión pública en el grueso hay una partida que como ustedes conocen que es el IVA concesiones y algunos recursos para la administración del sistema de concesiones que si están en el presupuesto público pero el resto es parte de la inversión privada vemos la inversión privada fuerte ese es otro tema que también debemos comentar y que nos permite aunque este número es modesto la expansión de la inversión pública tenemos una restricción global y tenemos muchos compromisos que tienen que ver con gasto corriente y que están en el área social entonces eso respecto de ese punto bueno respecto de la mesa del acuerdo nacional que también comentaba el senador Pizarro presidente nosotros vamos espero lo primero que tenemos que hacer es terminar con el documento y se lo entregar al presidente de la república luego lo daremos a conocer así que con mucho gusto podremos traerlo acá estamos muy reconocidos de la gente que participó de las personalidades profesionales ex ministros de estado académicos etcétera que participaron en esta mesa yo creo que el trabajo es muy potente lo que se está proponiendo en esas nueve áreas ahora hay una cosa que se ha planteado lo planteó el senador Pizarro pero también lo planteó el senador García Ovidoro de alguna manera que voy a tratar de enlazar estos dos puntos es la diversificación de nuestras exportaciones y el tema del I más D nosotros nuestras últimas mediciones es que más o menos el gasto en I más D es del orden de 0,4% del PIB o sea a pesar de que tenemos más inversión en investigación y desarrollo tenemos una inversión relativamente baja a nivel mundial los países líderes en innovación están entre 3,5 y 4% del PIB y de un PIB que es distinto ese 3,5 y 4% del PIB lo tienen países como por ejemplo Israel o Finlandia nosotros estamos a bastante distancia y ahí tenemos un desafío ahora en materia de diversificación de exportaciones esto está ligado porque en la medida que podamos innovar vamos a poder innovar también en nuestra oferta exportable y yo quiero mencionar y ligarlo con algo que planteamos en la presentación dos tipos de elementos que están contenidos en el Estado de la Hacienda Pública primero potenciar las exportaciones de servicios nosotros le tenemos una apuesta y yo creo que eso es compartido y transversal el gobierno anterior también avanzó intentó avanzar en el tema de exportaciones de servicios y nosotros queremos continuar en esa línea porque las exportaciones de servicios también contribuyen a diversificar esa oferta exportable y yo diría que también dentro de las exportaciones de servicios nosotros hemos planteado como un objetivo particular del Ministerio de Hacienda el potenciamiento de las exportaciones de servicios financieros el transformar a Chile en una plataforma de en un centro financiero regional en un centro de clase mundial partiendo por nuestra región yo creo que eso tiene una repercusión en materia de empleos yo estábamos recién algunos miembros tuvieron cuatro miembros del Parlamento en Chile Day en Londres la City de Londres es uno de los lugares donde se ha potenciado más fuertemente y el sector financiero es un sector que genera muchos empleos empleos con contrato con seguridad social empleos bien remunerados y yo creo que nosotros ahí tenemos un área que podría ayudar a potenciar nuestra tanto nuestra diversificación de exportaciones como nuestra como el tema de las exportaciones de servicios y el empleo respecto a las preguntas que hay varias que aunque no están voy a contestarlas desde el diputado Jackson el tema de los asalariados públicos dentro de la gráfica que demostré son cifras del INE el INE es de la encuesta del INE y por lo tanto es una autorrespuesta o sea la respuesta es cómo se clasifican las mismas personas que son encuestadas digamos no es una base de datos del sector público que sería otra fuente las remuneraciones reales bueno no crecen 0-1 crecen 1% lo que van del año el promedio de crecimiento de las remuneraciones reales es un 1% real estamos conscientes que es un crecimiento más bajo de lo que querríamos pero mostramos complementariamente las cifras de masa salarial de crecimiento de masa salarial real que son superiores al 3% y esto tiene que ver con especialmente lo que está pasando con el empleo remunerado privado ahora respecto del tema del desempleo el tema del desempleo es de alguna manera claro dice en la pregunta se decía bueno la gente que sale y no encuentra empleo crece la frustración bueno hay dos maneras de verlo la gente primero hay gente que se queda frustrada en la casa porque cree que no va a encontrar empleo eso es frustración es una primera fuente de frustración y ella no participa en el mercado laboral pero lo que estamos viendo y eso nos significa un desafío a nosotros como gobierno pero también como país es que hay mucha más gente que está saliendo a buscar un empleo y eso no es automático que la gente sale a buscar empleo y encuentra un empleo entonces cuando está aumentando la fuerza laboral de esta manera porque hay gente que tiene mayor optimismo de encontrar un empleo nos encontramos con este desafío y esta dificultad para reducir las tasas de desempleo entonces se está creando más empleo pero no suficiente para toda la gente nueva que está participando en el mercado laboral después se hablaba del tema del proyecto laboral nosotros hemos hecho un cálculo y lo vamos a poner a disposición próximamente estamos revisándolo pero hemos hecho un mini documento sobre los efectos en crecimiento de la modernización tributaria no están incorporados en el informe financiero quiero decirlo porque tradicionalmente no se hace así pero sí es un efecto que en proyectos que tienen un efecto macro uno debe considerarlo a nuestro juicio nosotros hicimos un ejercicio para los próximos 12 años y la modernización tributaria a través de su efecto en inversión y en productividad podría aumentar el crecimiento en un 0,6 a 0,7 por ciento anual por los próximos 12 años que me parece que también es una cifra importante después respecto de la deuda pública un comentario de pregunta que hacía y aquí van los 9 mil millones efectivamente nosotros en nuestro en el presupuesto de la nación estamos solicitando una autorización de adondamiento de hasta 9 mil millones de dólares esto es menos que los 9 mil 500 que se solicitaban en el presupuesto del año pasado y esto tiene que ver esto va más allá del déficit fiscal lo primero es financiar el déficit fiscal para eso se utiliza el endeudamiento pero lo segundo es que hay una serie de compromisos que están debajo de la línea por ejemplo el bono de reconocimiento de la gente que se va retirando y hay que cubrirlo y eso es un compromiso que hay que poner recursos públicos aunque no esté computado técnicamente dentro del déficit fiscal es una partida debajo de la línea que sí requiere financiamiento por lo tanto es a eso fundamentalmente lo que van estos 9 mil millones de dólares en términos de la profesionalización del servicio público que comentaba el diputado el consejo de modernización del estado este es uno de los temas que está abordando así que también quiero decir que esto está el arancel efectivo de las exportaciones chilenas esto es un poquito más complejo de calcular el que es fácil de calcular el arancel de importaciones porque simplemente lo que uno hace es dividir el total de aranceles pagados partido por importaciones del país y le sale la tasa de arancel que no necesita estar haciendo cálculos complejos respecto de la información no la tengo aquí disponible cuánto estamos recibiendo en otros mercados pero quiero decir que estamos entrando a muchísimos de estos 64 países a los cuales estamos entrando estamos entrando con una cantidad de productos en arancel cero ahora no todo está en arancel cero porque hay productos que tienen listas de desgrabación más largas y otros que se han dejado en algunas listas de excepción porque son muy sensibles domésticamente en algunas de estas economías bueno y justamente eso es parte de lo que tenemos que abordar en esta nueva generación de tratados de tratar de profundizar lo que ya hemos logrado y obtener mayor acceso a mercado había una pregunta también sobre los temas de gratuidad yo quiero decir que la gratuidad en este año estaría llegando en el presupuesto 2019 hay recursos para 414.000 estudiantes beneficiarios de la gratuidad o sea se está expandiendo de forma importante al mundo técnico profesional el aumento del 60 al 70% de vulnerabilidad que está en el proyecto de ley que se envió al Congreso no está directamente pero está aprovisionado está considerado dentro de las provisiones en el presupuesto 2019 y será entregado como corresponde cuando se apruebe el proyecto de ley pero no antes de tal manera que como nosotros pensamos que eso sigue un camino en que se aprobaría entonces hay que considerarlo entonces eso contesta varias preguntas entre otras del diputado Schilling nos pide transparencia me decía que le pidiera transparencia a la DIPRES en forma enfática decía y no sé qué otro calificativo usó yo quiero decirle que todos los días conversamos con el director de presupuesto sobre este tema y otros temas no todos los días sobre transparencia y les quiero decir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo ustedes lo pueden ver en el mismo informe financiero que estamos entregando que se están entregando en DIPRES se está haciendo un esfuerzo bien importante yo les pido algunos porque también algunos están en todos sus derechos han criticado el informe financiero del proyecto de modernización tributaria bueno es un informe que tiene 10 páginas que tiene bastante detalle y yo les pido que lo comparen yo creo que compara favorablemente con los informes financieros de otros proyectos de reforma tributaria que estamos vamos a tratar de seguir avanzando pero por favor comparen un minutito ustedes también entonces este esfuerzo de transparencia lo estamos haciendo a nivel y seguiremos en esa vía y que transparente seremos después de estos cuatro años si continuamos el camino mucho más luego el fondo de libre disponibilidad del presidente bueno el fondo de libre disponibilidad del presidente que alguien lo preguntó es uno de los principales aportes que tuvimos a las medidas de contención de gastos el presidente cedió recursos importantes de su fondo más de un tercio de los recursos fueron cedidos para este efecto de las medidas de contención de gastos así que luego también en el tema de descentralización y regiones bueno cosa que hemos dicho en este presupuesto todas las regiones aumentan su presupuesto hay un aumento promedio la mayor parte de este incremento viene a través del FNDR pero hay recursos adicionales al FNDR sin embargo el FNDR es más o menos el 90% de los recursos para inversión que tienen las regiones respecto de en este presupuesto no nos hacemos cargo de los temas más de largo plazo de la transferencia y competencia eso va a venir más adelante pero es un tema que sin duda vamos a tener que abordar y tenemos la disposición para hacerlo bueno había contestado el tema de salud de la saladora Rincón en el tema del desempleo también ahora respecto hay un punto que se mencionaba que solamente para para comentarlo cuando se dice bueno estamos progresando yo creo que hemos progresado en términos de lo que se planteó crecimiento el crecimiento es evidente que se ha aumentado también es evidente que ha aumentado menos en la creación de empleo y en términos de por supuesto que inversión también hay un avance importante luego en estos tres temas crecimiento inversión y creación de empleo hay avances muy significativos de acuerdo a lo que fue planteado por el presidente Piñera durante la campaña y fue apoyado en las elecciones de diciembre pasado respecto de temas como los datos de inversión pública que le da presidente nosotros estamos encantados de compartir esto podrá hacerse en la discusión del presupuesto usted le da 05 a nosotros 1 2 yo creo que tiene que ser tal vez por la base la base tiene que estar con las medidas que corresponden a ley aprobada reajuste leyes especiales y luego la reducción de las medidas de contención de gasto eso es lo que da la base para calcular tanto el crecimiento del presupuesto como el 1,2% y además eso va en base también al 4,8% que estamos planteando en que se va a expandir la inversión pública este año eso creo presidente que es lo que muchas gracias ministro entiendo que va a ser y van a existir interrogantes pendientes algunos colegas tuvieron que retirarse a la cámara de diputados para votar entiendo que algunos de estos mismos temas los retomaremos mañana con el señor director del presupuesto sobre cuál es la base de cálculo ahí parece que hay un tema que es bueno poder despejar porque las cifras que son cifras y en eso deberíamos todos llegar a compartir cuáles son los elementos de comparación y no tener dudas sobre aquello por ende quizás mañana el director del presupuesto en su presentación pueda detenerse en aquello porque tenemos diferencias de cifras algunos y creo que es importante despejarla habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta recuerdo que mañana estamos convocados a mediodía a la sesión con el señor director de presupuesto para el informe financiero de la sesión de la sesión de la sesión de la sesión